Bien, hoy día vamos a ver dos lecciones, la lección número tres que se llama la evolución ABC y la lección número cuatro que se llama circulación, ahí vamos a explicar bien todo el contexto esas son las dos lecciones que vamos a ver el día de hoy en vista ya la semana pasada las lecciones de la seguridad, cierto, y el transporte de animales y seguridad de los animales y del respondedor también y después vimos una lección que era la anatomía y fisiología cardiorrespiratoria hoy día vamos a partir con la evaluación ABC lo primero que vamos a comentar es que el ABC es un concepto y como concepto va cambiando, se va adaptando a los tiempos va cambiando en base a la evidencia que va existiendo y que va a cierto tiempo se va publicando pero lo que se ha mantenido es justamente el concepto el concepto del ABC es que una evaluación ordenada, sistemática que permite evaluar y controlar las patologías más importantes que van a causar la muerte más rápido o antes que otra en un animal de compañía ese es el concepto ya y cuando sale nueva evidencia que dice ahora esto es más importante que lo otro o consideramos que en este caso es mejor, tiene una mejor sobrevida que cambie, se altere este concepto una letra por la otra por decirlo de alguna manera eso se va incorporando pero como concepto la gente sigue llamándole ABC independiente que lo cambiemos, le agregamos una letra, le quitemos otra le invirtamos una letra por otra el concepto lo mantenemos como que el concepto de hacer un ABC es el concepto de ir a hacer una evaluación primaria rápida para identificar las patologías que van a causar la muerte de un animal en pocos segundos o minutos y eso es lo que vamos a revisar en esta lección porque cualquier atención que vamos a realizar cualquier atención prehospitalaria y intrahospitalaria también comienza con una ABC y por lo tanto eso es lo que vamos a revisar en esta lección lo objetivo específico entonces un segundo lo objetivo específico entonces de esta lección son conocer el algoritmo de la evaluación del paciente que no responde entonces ya vamos a centrarnos en un paciente que no responde vamos a ver qué es eso específicamente y realizar la evaluación ABC determinando la existencia o no de un paro cardiorrespiratorio en un animal en un tiempo máximo de 15 segundos por lo tanto vamos a enfocar esta lección en un paciente que no responde que no tiene respuesta quiere decir que está en una situación que no está alerta que no está alerta porque ha sufrido un accidente que no está alerta quiere decir que llegamos no gira la cabeza no está alerta no gira las orejas sino que está inconsciente no tiene respuesta cuando decimos que no responde porque no tiene respuesta porque no está alerta primero que nada porque no tiene respuesta a la voz tiene respuesta cuando lo llamamos tampoco tiene respuesta al dolor por lo tanto no le duele porque está inconsciente ya y lo otro que vamos a ver es realizar esta evaluación ABC que la vamos a ver durante un lapso de una hora aproximadamente la tenemos que realizar en un lapso no más allá de 15 segundos eso es lo que nos tenemos que demorar en realizar la evaluación ABC en un paciente que no responde bien el ABC como dijimos que es un concepto un concepto que va en orden creado en el año 78 en Estados Unidos y va en un orden que tiene que ver con memorizarlo rápido todos los acrónimos las siglas tienen un sentido y el sentido es memorizarlo rápido y por lo tanto es un sistema ordenado que la gente no se lo olvide cuando vamos a cuando queremos saber y se nos pueden olvidar los pasos para evaluar un animal de compañía el ABC nos permite ordenarnos y decir ¿cómo tenía que evaluar un animal primero? justamente el ABC tiene el sentido de que no se nos olvide y que por ende es como siempre la evaluación de la misma manera por lo tanto en Estados Unidos se crea esta sigla en el año 78 que significa A viene de vía aérea en inglés es airway ¿cierto? B viene de respiración que es breathing y la C de circulación entonces esta sigla está o está acrónimo está desarrollado en base al orden con el cual hay que ir a evaluar un animal ante una emergencia lo primero que vamos a ir a evaluar es su vía aérea lo segundo que vamos a ir a evaluar es si respira o no y lo tercero que vamos a evaluar es si está circulando o no ¿sí? y en ese orden estricto ¿sí? como ya les digo con la evidencia del paso del tiempo dicen mira en realidad en estas situaciones puede cambiar esta letra por la otra pero ya es un cambio porque hay una evidencia y porque tenemos claro el concepto y en base a que tenemos claro el concepto podemos decir acá aplicaría mejor esto pero no porque sea desordenado ni porque se desordena sino que el orden está establecido y estricto y es importante mantenerlo y también si en una situación vamos a cambiar una letra por la otra justificamos por qué ¿ya? y evidenciamos por qué en este caso puede que cambie ¿ya? el concepto a veces entonces es que en cualquier paciente que no responda cualquier paciente que está inconsciente por ejemplo lo primero que vamos a ir a evaluar es su vía aérea ¿ya? y evaluar su vía aérea quiere decir descartar que la vía aérea esté obstruida o si está obstruida se la vamos a permeabilizar vamos a sacar esa obstrucción una vez que hicimos eso y solo luego de que cumplimos esa etapa vamos a ir a evaluar la respiración determinar si el paciente está respirando o no y si está respirando vamos a ir a evaluar la circulación básicamente determinar si el paciente tiene pulso o no tiene pulso ahora si el paciente no está respirando nosotros no evaluamos la circulación e iniciamos de inmediato un procedimiento de reanimación cardiopulmonar eso lo vamos a ver paso a paso ¿qué significa ABC entonces? una evaluación sistemática partiendo por la evaluación de la vía aérea continuando con la evaluación de la respiración terminando por la evaluación de la circulación ese es el orden ¿qué es lo que uno ve en las películas normalmente que ante una persona inconsciente que sigo que esté muerta va alguien y le toma el pulso y le toma el pulso y dice no, está muerto no es lo que lo que corresponde lo que corresponde es evaluar primero su vida aérea una vez que evaluamos su vida aérea evaluar si está respirando si no está respirando iniciar un un procedimiento de reanimación cardiopulmonar y si está respirando podemos ir a evaluar la circulación recién ahí podríamos ir a tomar un pulso Gabriel nos dice en cuartas partes podemos tomar el pulso en perros y gatos en varias principalmente en dos pero la verdad que para este curso podemos ir a tomar pulso solo en un lugar y en el otro lugar cosa que vamos a ver un poquito más adelante más que no tomar pulso vamos a ir a sentir el latido cardíaco vamos a ver esa diferencia en unas diapositivas más adelante bien antes de iniciar directamente lo que es la evaluación ABC antes de meternos de lleno en la evaluación ABC vamos a revisar tres cosas que nos creemos que son de importancia antes de partir evaluando la vía aérea evaluando la respiración y evaluando la circulación que vamos a hacerlo de inmediato unos segundos vamos a trabajar hoy día y este curso básicamente está basado en el algoritmo de la reanimación ya en el algoritmo de la RCP de la reanimación cardiopulmonar que está acá este algoritmo que es el orden establecido el flujo para realizar una reanimación está desarrollado desde el año 2012 y estandarizado a nivel norteamericano se estandarizó a partir de 74 trabajos diferentes y fue una iniciativa de la sociedad veterinaria de emergencia y paciente crítico y la sociedad norteamericana veterinaria de emergencia y paciente crítico dijo oye a nivel de humanos existe una norma de reanimación que es mundial que existe en todo el mundo y ratificada por todos los países prácticamente que reaniman en base a un estándar y cada 5 años se reúnen todos los reanimadores del mundo o los representantes de las asociaciones del mundo y se debate y se saca el nuevo estándar mundial así funciona en humanos y a nivel de veterinaria no tenemos nada similar y cada uno lo hace como quiere bueno a partir de eso entonces el año 2012 una iniciativa solamente norteamericana solo en Estados Unidos de decir estandarizamos este proceso porque cada uno en su clínica reanima como quiere cada hospital se enseña de una manera diferente en las escuelas en las universidades y por lo tanto se llega a un proceso donde luego 74 trabajos distintos se evalúan se analizan y se determinó que este algoritmo va a ser el que se va a promover el que se va a estandarizar y por lo tanto a partir del año 2012 se estandarizan en Estados Unidos este algoritmo que está acá para reanimar animales de compañía nosotros vamos a revisar en este curso vamos a revisar todo lo que está aquí de color azul ya todo lo que es el soporte vital básico y el algoritmo también lleva todo lo que es el soporte vital avanzado ya que eso es parte de otro curso que es el curso el soporte vital avanzado porque ya lleva lo que es electrocardiograma caminografía obsesos vasculares y todo lo que tiene con fármacos ya con drogas vasoactivas y con antagonistas nosotros nos vamos a hacer esto que está acá de color azul y de igual forma este gráfico esta parte de color azul acá nos dice mucha información nos da acá las compresiones por minuto que ya la vamos a ver más adelante nos dice que los animales se reaniman de lado de cubito lateral quiere decir de lado nos dice que el pecho hay que deprimirlo hay que comprimirlo va a bajar entre un tercio y un medio del ancho del pecho y nos habla de dos tipos de ventilación la ventilación con tubo endotraqueal acá y la ventilación boca de nariz nosotros en este curso vamos a revisar tres tipos de ventilación vamos a revisar la ventilación boca de nariz la ventilación con máscara ventilación asistida y la ventilación con tubo endotraqueal le vamos a poner una ventilación aquí en el medio eso lo vamos a revisar en la próxima clase no el día la siguiente sesión pero ya este algoritmo como es el sentido nos da mucha información de cómo se reanima un animal de compañía que es lo que vamos a seguir viendo en la próxima diapositiva por lo tanto ante un paciente amnéico amnéico quiere decir que no respira en un paciente amnéico que no respira y que no responde a estímulos como dijimos estímulos no está alerta no responde a estímulos de voz ni responde a estímulos tactiles vamos a iniciar entonces vamos a revisar este algoritmo para evaluar cómo lo podemos reanimar Erna nos dice si influye el lado izquierdo o derecho no muy buena pregunta Erna no no influye para nada si el lado izquierdo o el lado derecho vamos a reanimarlo como esté el animal ya si está el lado izquierdo o el lado izquierdo o si está el lado derecho o el lado derecho en el soporte vital avanzado podría eventualmente podría tener alguna implicancia solo en el soporte vital avanzado pero por efecto el soporte vital básico no no la va a tener así que izquierdo o derecho da lo mismo bien con este algoritmo vamos a trabajar entonces durante este curso y como ya les decía vamos a decir un par de cosas antes de entrar de lleno en la evaluación ABC que nos parecen importantes lo primero es decirles si evalúan mal a un paciente y ese paciente no necesitaba reanimación porque nos equivocamos en evaluarlo porque determinamos que no respiraba y el paciente estaba respirando y por lo tanto reanimamos a un paciente que no requería reanimación si reanimamos a un paciente que no requería reanimación los daños que le podemos causar son estos fractura de costillas 1.6% daño muscular 1.4% dolor torácico 11.7% que es lo que queremos decir con estas citas que si usted evalúa mal no se dé cuenta el animal no estaba respirando lo empezó el animal y el animal si estaba respirando los daños son bajísimos muy bajos ya un 1% de probabilidad de causar daño en esencia y dolor solamente dolor en el tórax 1.11% dolor que puede seguramente ceder en un día dos días con antiinflamatorio y un analgésico ¿por qué ponemos esta diapositiva? porque nos parece tremendamente importante que la gente haga y actúe y ayude aunque el animal no lo necesite es mejor tratar de ayudarlo y reanimar un animal que no lo necesita que no le vamos a causar ningún daño a que no hacer nada y dejarlo morir entonces ese es el mensaje que siempre queremos transmitir ¿por qué? porque cuando uno le pregunta siempre a la gente ¿pero por qué no hiciste nada? ¿por qué no reanimaste? no, es que yo no sé no se hace nada no se ayudara entonces podría haberle causado un mal mayor ese es el miedo que tiene la gente que es válido absolutamente entonces lo que le decimos acá primero es que no tenga miedo porque no le va a causar ningún daño y un animal que está en paro caldo respiratorio no tiene otro destino que la muerte ¿sí? a menos que uno haga algo entonces acá o se va a morir sí o sí o si me equivoqué lo valo de mal y no necesitaba reanimarlo por lo demás los daños son esos ruptura de costilla daño muscular ambas patologías que se pueden solucionar muy rápidamente tal vez era una cirugía o una ruptura de costilla tal vez pero pero más que eso no es por lo tanto el mensaje es que traten de hacer algo y ayuden aunque creamos que podemos causar un mal mayor la verdad que no siempre va a ser mejor lo que podemos aportar y ayudar a que el daño que eventualmente podríamos llegar a causar en realidad es bajísimo lo segundo que debemos comentarles que debo comentarles es que la sobrevida es decir cuántos pacientes que sufren un paro caldo respiratorio viven asociado a un ambiente clínico es decir intrahospitalalmente dentro de una clínica o un hospital asociado a procedimientos anestésicos ya sea esto procedimiento anestésico sea para hacer un examen complementario por ejemplo o ya sea en cirugía pero asociado a procedimientos anestésicos si un animal sufre un paro caldo respiratorio tiene un 50% de probabilidad de vivir y un 50% de probabilidad de morir eso dentro de una clínica con todo un equipo con los médicos con los recursos con todo ¿cierto? en cambio a nivel prehospitalario o extrahospitalario es decir fuera de un hospital la sobrevida en general de los animales de compañía a un paro caldo respiratorio es de un 6 a 7% para perros y gatos eso es bajo bajísimo o sea de los animales que en la calle sufren un paro caldo respiratorio va a morir el 93% 94% pero esa no es una cifra per se no es una cifra porque sí esa cifra tiene mucho que ver con que nadie ayuda con que nadie reanima con que nadie hace nada esas cifras cambian cuando hay una comunidad que sabe reanimar que puede reanimar que entiende las prioridades que puede tratar prioridades que puede trasladar a ese animal ¿cierto? activar una cadena sobrevida ¿ya? aunque no exista uno puede trabajar más o menos de esa manera activar una cadena de sobrevida y por lo tanto subir esa mortalidad o sea perdón esa sobrevida subir esa sobrevida al alta ¿qué quiere decir al alta? es cuando el animal se da de alta ¿ya? lo que queremos entonces es que la gran mayoría de los animales que sufren un paro caldo respiratorio sobrevían hoy solo el 6 o 7% va a sobrevivir el resto probablemente va a morir en la medida que tengamos comunidades más preparadas esas cifras tienen que subir esa sobrevida debe subir no puede quedarse en 6 o 7% porque no es un tema fisiológico es un tema de que hoy día no se responde no hay respuesta ¿ya? en los paro respiratorios humanos en Estados Unidos en ciertos estados en la ciudad de Seattle son sobrevidas un 70% en la calle eso es porque hay cadenas de sobrevida que funcionan entonces esos números tienen que poder modificarse en la medida que hay mucha más gente capacitada entrenada y sabe cómo actuar y por último lo que queremos mencionar que también va a justificar lo que vamos a ver sobre todo en la siguiente lección más que nada es que la reanimación a tórax cerrado es decir la reanimación que vamos a hacer nosotros que vamos a mostrar y que vamos a realizar reanimación externa reanimación a tórax cerrado quiere decir que no se abre el tórax el tórax está íntegro y solo se reanimado desde afuera solamente sirve y es eficiente para gatitos gatos cachorros perros pequeños perros medianos y perros grandes pero de tórax aquillado ya aquillado queremos decir un tórax agudo un tórax delgado agudo en punta como una esquilla cierto o triangular también le podemos llamar en ellos va a ser eficiente pero no va a ser eficiente la reanimación de tórax cerrado no va a ser para nada eficiente en animales obesos en animales de tórax redondo de tórax grande y en animales viejos entonces cuando además tenemos animales de tórax redondo o de tórax muy grande muy ancho además si son animales obesos que muchos de ellos lo son por temas de raza y además son viejos la reanimación de tórax cerrado no es eficiente para nada está recomendado abrir el tórax antes de los 5 minutos de reanimación esa es la recomendación mundial lamentablemente para eso requiere equipamiento requiere un profesional requiere un veterinario una cirugía compleja muy rápida de urgencia pero compleja y requiere cuidados cuidados posparos requiere una UCI un negocio intensivo un veterinario mecánico probablemente requiere un soporte ¿cierto? posparo bastante importante pero independiente de que no lo tengamos lo que tenemos que saber es que salvar un animal grande es muy difícil ¿ya? vamos a tratar de hacer lo de esfuerzo posible vamos a ver eso ampliamente en la próxima lección pero muy probablemente que no lo logremos con los parámetros hemodinámicos que logramos generar en un animal grande ¿ya? ahí está ahí está lo mismo que ya te decían perros grandes o gigantes de pecho rebondo ya y bueno y algunas otras enfermedades se debe realizar la apertura lo más rápido posible del tórax para eso debe hacerlo un veterinario entrenado obviamente no es fácil abrir el tórax tal vez en una clínica con todo un equipo no es difícil ¿ya? sin tener todo ese equipo es más difícil todavía y claro en la calle es prácticamente imposible hacerlo o sea requiere una clínica un espacio clínico que esté con todo el equipo y con todo el personal ¿ya? pero es prácticamente lo único que sirve para reanimar un animal grande eso también debemos decir probablemente si a usted le toca reanimar animales grandes probablemente no haya ninguno es algo más probable la estadística es muy baja de sobrevivir bien dicho eso vamos a pasar directamente entonces a la evaluación ABC decirles esas tres consideraciones importantes antes de pasar a la evaluación ABC como tal como dijimos entonces la evaluación ABC comienza en un animal que no responde un animal que si nos acercamos no mueve la cola no hace nada no nos mira no se da vuelta no enfoca la vista y si llegamos y le hablamos ahí no nos responde lo tocamos le damos palmada lo golpeamos lo toca muerto no responde ese animal está inconsciente ese animal no está respondiendo el distinto es que nos acerquemos y agire la cabeza se da vuelta y me mire si pasa eso es porque la vida ahí está permeable es porque está circulando es porque recibió un estímulo de luz que viajó el cerebro el cerebro generó una respuesta y la respuesta volvió y la generó motoramente se dio vuelta a mirarme si todo eso ocurre es porque de alguna manera está funcionando el animal podría estar grave por supuesto pero está funcionando está estableciendo respuestas está interpretando está generando un flujo hacia el cerebro y un flujo de vuelta del cerebro con la elaboración de una respuesta por lo tanto un animal que no está tan crítico de alguna manera un animal que no responde es porque está crítico porque no es capaz de elaborar una respuesta ¿cierto? por lo tanto implica que está inconsciente no está recibiendo estímulos del medio no está reaccionando en base a esos estímulos y lo llamamos le hablamos fuerte lo tocamos no pasa nada ese animal está inconsciente ¿ya? a ese animal vamos a ir a hacerle un ABC completo en un tiempo máximo de entre 10 a 15 segundos como dije y vamos a partir entonces por la que era airway en inglés vía aérea en castellano y vamos a ir a evaluar entonces la vía aérea que esté permeable eso tenemos que evaluarlo y nos vamos a tomar más de 5 segundos en evaluar su vía aérea para eso vamos a partir haciendo una inspección visual es decir el primer paso es abrir el hocico el animal está inconsciente no responde por lo tanto no va a estar luchando ni ni tratando de 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 atacarnos probablemente podría tener ciertos reflejos sí siempre pero pero un animal que está de alguna manera bastante inconsciente como para reaccionar ¿cierto? está bastante deprimido su sistema nervioso como para reaccionar y a ese animal entonces la vamos a abrir el hocico lo vamos a mirar y vamos a mirar su vía aérea y la vamos a mirar tal cual una inspección visual como aparece ahí vamos a ver lo más atrás que podamos posible para ver si tiene alguna obstrucción que se vea que sea grande que sea evidente de tener alguna obstrucción de la vía aérea tenemos que destapársela tenemos que permeabilizar la vía aérea si hicimos todo esto miramos y la vía aérea estaba permeable no necesitamos entonces permeabilizársela determinamos que estaba permeable que no tiene nada obstruido pasamos a valor la B ¿cierto? la ventilación pero si está con la vía aérea obstruida debemos sacar esa obstrucción podría tener una obstrucción líquida podría tener una obstrucción sólida pero necesitamos sacarla porque si no nos va a pasar aire hacia los pulmones y nos va a pasar de vuelta el CO2 ¿cierto? el aire de vuelta con el CO2 que necesitamos excretarlo al medio ambiente por lo tanto partimos entonces con la evaluación de la vía aérea con una inspección visual lo que queremos es mirar visualizar si es que hay algo que está obstruyendo esa vía aérea si fuera una obstrucción líquida la recomendación es sacarla sacar esa obstrucción líquida perdón sólida sacar esa obstrucción sólida ¿con qué? normalmente recomendamos que se haga con una gasa una gasita ¿ya? ¿por qué con una gasa? porque eso permite dar mayor arrastre mecánico permite que yo pueda arrastrar más o traer más algo podría ser un juguete duro una pelota bien redonda bien lisa por ejemplo una pelota de plástico no se lisa que tratemos de de sacarla con nuestra mano y no podamos porque se nos resbala la gracia entonces de hacerlo con una gasita es que como tiene un tejido ¿cierto? tiene mayor arrastre mecánico y nos ayuda entonces a poder tractar algo agarrarlo cuando uno toma algo con una gasa puede tomarla y tractarla mejor yo si quisiera tomar la lengua con la mano y con toda la mucha secreción me va a costar un poquito más con guantes ¿cierto? si pongo una gasita y la tomo la voy a poder tomar de manera mejor más enérgica más fuerte porque tiene mayor arrastre mecánico la gasa entonces eso nos permite poder sacar una obstrucción entonces con un pedacito de gasa vamos primero vamos a visualizar que hay un objeto ¿cierto? hay un objeto que está obstruyendo la vía aérea ahora voy a voy a sacarle ese objeto ¿cierto? y para eso voy con una gasita ojalá tuviéramos ahí y voy a tratar de desobstruir ¿cierto? tratar de permeabilizar esa vía aérea para que permeable ese es el concepto una vía aérea permeable una vía aérea libre que no está obstruida también podríamos tener obstrucciones líquidas ¿ya? tenemos obstrucciones líquidas por ejemplo por sangre por mucho aumento de secreción ¿ya? por ejemplo en el caso de las intoxicaciones que es común que muchas de ellas funcionen con aumento muy importante de secreciones y pueden llegar a obstruir la vía aérea de tanta secreción hay que ir aspirando constantemente y por otro lado y por otro lado puede tener vómito por ejemplo ¿ya? entonces podemos tener sangre podemos tener secreciones podemos tener vómito las secreciones normalmente las podemos encontrar en choque anafiláctico por ejemplo ¿cierto? un choque que es de origen de origen alérgico podemos tener las intoxicaciones ya aumento de secreción podríamos tener sangre un trauma pero también podríamos tener vómito el vómito es súper común en los paros respiratorios y también obstruye la vía aérea por obstruye la vía aérea y no deja pasar no deja pasar el aire pero en este caso por vómito ¿por qué el vómito es normal? porque sobre todo de hecho puede ser normal la reanimación cuando nosotros reanimamos lo que estamos haciendo es metiendo aire y ese aire se va por la tráquea pero también una parte de ese aire se puede ir por el esófago hasta el estómago eso es normal es parte de una de las desventajas de la reanimación el que nosotros al incorporar el aire puede que el aire se vaya aparte de ese aire por el esófago hasta el estómago que es lo que generamos entonces una pelotita un estómago lleno de aire con contenido gástrico y que después si lo vamos a comprimir a reanimar y lo vamos a estar comprimiendo es probable que vomite y por lo tanto que su vía aérea se puede obstruir por vómito ya eso que no lo súper presente entonces las obstrucciones líquidas son más comunes de lo que creemos ya no solamente entonces hay obstrucciones sólidas que puede ser un cuerpo extraño en caso de que no jueguete sino que también puede ser secreción puede ser sangre puede ser vómito el que está obstruyendo esa vía aérea y también hay que liberarla en la imagen la estamos liberando con una bomba de aspiración manual portátil pero podríamos no tenerla yo a veces recomiendo que bueno obviamente de poder tener una bomba de aspiración se puede tener también se puede aspirar con otro sistema o incluso uno puede comprar una jeringa de 60 ml que no es lo más adecuado por supuesto pero las jeringas de 60 ml no tienen agujas tienen como un cono simplemente bastante más largo y a veces con una aguja de 60 ml uno podría ir aspirando y votando y votando y respirando y votando y lograr ¿cierto? permeabilizar esa vía como una alternativa disculpa Margarita Barraza por acá tengo una duda o sea no una duda sino que por ejemplo estamos en vamos caminando por la calle y nos encontramos con esta situación no tenemos la bomba ni tenemos la jeringa ¿qué podríamos hacer en ese caso? bien para ver que si tiene vómito o está para poder eliminar el vómito o sacarlo si no tenemos la bomba ni la jeringa muy buena pregunta la verdad que ahí nos queda como alternativa simplemente dejar la cabeza lo más abajo que podamos sin necesidad de inclinar al animal no es que lo vamos a poner hacia abajo sino que lo vamos vamos a dejar la cabeza que en la imagen por ejemplo está la cabeza un poquito más levantada la vamos a dejar lo más abajo posible y tratar de ojalá con una gasita también si no tenemos nada con la mano con un pañuelo con lo que tengamos limpiarle la vía aérea hacia abajo y que caiga por gravedad un poco que vamos arrastrando todo ese ese vómito por ejemplo hacia abajo que lo vaya botando simplemente hacia abajo por gravedad en lo particular en lo personal me ha tocado hacer eso sin que haya tenido nada para hacerlo y le he logrado premivizar la vía aérea con vómito específicamente y con una gasa y con un paño botándole todo se lo ha logrado limpiar entonces yo creo que funciona hay que hacerlo rápido obviamente abrir bien la boca tractar bien la lengua y tratar de limpiar esa vía aérea para despejársela para que no tenga nada de contenido gástrico y uno vea claramente que el aire puede pasar que no haya líquido también los animales muchos muchos perros sobre todo como que tragan ¿cierto? los perros muchas veces comen pero muchas veces tragan y tienen comida muy entera tienen a veces vomitan y tienen los pellets que en realidad se me han extruido pero los pellets enteros muchas veces botan los pellets a la mitad o muchos pellets enteros grandes entonces a veces en realidad una mezcla que tienen en la boca pellets a la mitad pellets enteros más contenido gástrico líquido entonces una mezcla entre líquido sólido que tienen entonces muchas veces hay que poner la cabeza hacia abajo pegar al piso por decirlo o una mesa si está en una mesa y tratar de arrastrarla y botán y que por gravedad vaya cayendo también todo ese contenido gástrico todo ese vómito para limpiar la vida aérea ¿se logra? sí, muchas veces se logra tal vez nos va a costar si es que tiene más adentro si ya aspiró contenido por la vida aérea pero no es normal porque estamos pensando en un animal que está inconsciente probablemente no haber aspirado contenido gástrico hacia los pulmones sino que los va a tener solamente ahí en la laringe o en la hora faringe que es lo que nos importa que no esté obstruida como alternativa es eso bajar un poco la cabeza y tratar de arrastrarlo más y limpiarla y se puede sí, se puede nos va a costar más nos vamos a durar un poquito más pero seguramente se puede hacer lo importante es visualizar bien eso es lo más importante abrir bien el hocico mirar bien no quede nada que no haya ni un pellet que estoy todavía fluyendo eso sí es fundamental entonces dijimos que finalmente lo que tenemos que hacer es visualizar la vida aérea si no tiene nada determinado que está permeable bien pasamos de inmediato a la B pero si estuviera obtruida por un cuerpo extraño sólido tenemos que sacárselo si estuviera obtruida por un cuerpo extraño el líquido tenemos que sacárselo lograr aspirar ese contenido sacarlo botarlo como lo estábamos diciendo recién pero dejar su vía aérea que no esté obstruida que se vea que esté permeable que el aire pueda pasar y entrar y pueda salir eso es lo fundamental recién y solo una vez que logramos eso solo una vez que logramos permeabilizar la vía aérea vamos a pasar a evaluar la respiración no vamos a evaluar la respiración antes de haber obstruido perdón de haber permeabilizado la vía aérea ya nunca vamos a pasar la ventilación si es que no hemos logrado permeabilizar la vía aérea ¿por qué? porque no va a entrar nada si es que está obstruida yo podría estar dándole aire si está obstruida no va no va a a entrar aire ahora eventualmente podemos hacer todos los esfuerzos por permeabilizársela todos los esfuerzos lo que está a nuestro alcance ya no tenemos nada más que hacer y sigue obstruida bueno ahí efectivamente vamos a tener que simplemente pasar a realizar una reanimación cardiopulmonar de inmediato y tratar de que con la reanimación cardiopulmonar con las compresiones torácicas externas bote el objeto por el aumento de la presión que vamos a hacer y luego bote el objeto no nos queda otra alternativa si es que ya hicimos lo posible y la obstrucción está más está más profunda todavía está mucho más adentro que no logramos llegar nosotros con nuestras manos vamos a tener que iniciar un procedimiento de reanimación cardiopulmonar no tenemos mucha otra opción ¿ya? una vez entonces que logramos permeabilizar esta vía aérea vamos recién a evaluar la respiración ¿ya? y para evaluar la respiración vamos a a ver distintas técnicas ¿ya? tres técnicas en lo puntual la primera de ellas y más fácil ¿ya? es tocar ligeramente el tórax vamos a poner una mano muy ligera sin hacer nada de presión una mano sobre el tórax lo que vamos a evaluar es si el tórax sube o baja ¿ya? eso es lo que tenemos que ver que el tórax está de lado el animal como la imagen ¿cierto? que el tórax suba y baje ¿ya? eso es lo que tenemos que evaluar si eso ocurre es porque está respirando si no ocurre eso y tengo la mano ahí diez segundos y no se mueve el tórax no sube ni baja el animal no está respirando ¿ya? así de sencillo diez segundos dura esta evaluación si nos equivocamos no importa ya lo dijimos el riesgo de un uno por ciento no le va a pasar nada si nos equivocamos y estaba respirando y justo no alcanzamos a sentir esa respiración la verdad que no importa si lo reanimamos y no requería la reanimación no le va a pasar nada creo que nos quedemos con ese concepto hay una pregunta en el chat para evaluar la ventilación es fácil recordar el te miro te siento te escucho en mes sí muy bien Débora lo vamos a ver justamente lo vamos a a pasar también así que lo muy buen aporte ¿ya? y de hecho no vamos a mostrar hoy día unos videos pero la próxima clase sí vamos a mostrar unos videos y en esos videos justamente lo que se le hace es el mes ¿sí? el mirar escuchar sentir vamos a lo vamos a conversar acá pero lo vamos a ver más claramente en un video de la próxima clase así que muy buen aporte entonces una opción era tocarle ligeramente el tórax otra opción que está recomendada en la literatura para evaluar la respiración es la auscultación auscultar el tórax escuchar los sonidos respiratorios ahora esta técnica si bien obviamente está recomendada porque existe y todo se la vamos a dejar solamente a personal que tenga la experiencia a veterinario a técnico a estudiante que tenga la experiencia en auscultar tórax que sepan auscultar que interpreten sonidos respiratorios si no no la vamos a usar si alguno de ustedes tiene esa experiencia perfecto que la ocupe si no la tiene no es la emergencia el momento de ir a entrenar y de ahí ver si vamos a escuchar algo entonces el que tiene experiencia en hacerlo lo puede hacer sin ningún problema el que no tiene experiencia en auscultar tórax y sonidos respiratorios no vamos a hacer esta técnica y solo vamos a hacer alguna de las otras pero la mencionamos porque la técnica existe y está entonces debemos mencionarla otra técnica recomendada por la literatura es poner un algodón una mota de algodón en la nariz del animal muy cercano a su nariz y vamos a valorar ahí que cuando exhale el algodón se mueva y se aleje esa está recomendada pero también tiene sus variaciones las variaciones que damos de esta técnica es por ejemplo el poner un espejo frente a la nariz porque un espejo porque el espejo es algo que comúnmente uno puede llevarlo en su mochila en la cartera en un banano yo creo que hay un porcentaje importante de la población que va con un espejo digamos en la mochila o en una cartera un banano o cualquiera en un bolso entonces no es algo tan raro de encontrar uno podría abrir un espejo chiquitito ponérselo en la nariz a 5 milímetros y el espejo se va a tender a empañar cuando le exhale y normalmente se va a desempañar cuando él respire si no ocurre eso si uno pone el espejo y no pasa nada y no se empaña y se desempaña no se empaña se desempaña no pasa nada de eso probablemente el animal no esté respirando y si está respirando va a mover el espejo a empañarse y desempañarse empañarse y desempañarse relativamente rápido si no ocurre eso bueno tampoco está respirando y por último como dijo Débora me parece está el mes que si bien aquí no está explícito si lo recomendamos si funciona bien y de hecho los videos que vamos a ver en la próxima clase aparecen haciendo el mes así que el mes quiere decir mirar escuchar sentir y finalmente es como una unión de varias cosas que hacemos al mismo tiempo entonces es una buena técnica porque estamos ahorrando la respiración más que por un solo sentido nuestro estamos ahorrándolo por varios entonces al final también ponemos la mano en el tórax y de hecho hay una variación la podemos poner ligeramente en el tórax y también la podemos poner un par de centímetros más arriba del tórax existen esas dos posibilidades ya un par de centímetros más arriba del tórax para tenerlo como referencia nada más que para eso y por lo tanto el mes quiere decir que nosotros nos agachamos ponemos la cabeza de lado ya al lado de la cabeza del animal y por lo tanto vamos a estar mirando el tórax aquí está el tórax y vamos a estar mirando si el tórax sube o baja lo vamos a estar mirando si sube o baja pero al mismo tiempo que estoy mirando el tórax estoy escuchando si el animal respira y además estoy sintiendo su respiración en la mejilla en mi cara entonces el mirar escuchar y sentir tiene que ver con usar tres sentidos al mismo tiempo el tacto la audición porque estoy escuchando si respira y la visión estoy mirando si respira entonces es una muy buena técnica muy rápida que hacemos rápidamente y miramos escuchamos sentimos cinco segundos no no respira no pasa nada listo no respira acuérdense si nos equivocamos no importa siempre tener eso presente por lo tanto entonces una vez liberada la vía aérea vamos a ir a evaluar si está respirando o no si el animal respira podemos ir a evaluar la circulación si el animal no respira no vamos a ir a evaluar la circulación si el animal no respira no evaluamos la circulación y comenzamos con una reanimación cardiopulmonar de inmediato ¿ya? un animal que no está respirando iniciamos una reanimación cardiopulmonar de inmediato sin ni siquiera tomarle el pulso que es lo primero que hacen siempre en las películas se van a tomar el pulso de la gente eso toma el pulso en la mano un segundo no murió las películas pasan cosas medio extrañas pero bueno entonces si un animal no respira vamos a iniciar una reanimación cardiopulmonar de inmediato que la vamos a ver en la próxima diapositiva si el animal está respirando podemos ir a tomar el pulso y ver si tiene pulso bien como dice ahí cuando el animal no respira no tiene ni un sentido de tomar la circulación primero porque nos tardamos más tiempo segundo porque no tiene mucho valor para efectos de la RCP tercero porque hasta el 35% de la gente que lo toma se equivoca entonces una prueba bastante insensible que no tiene sentido de tomarla que tiene un alto margen de error que vamos a invertir otros 10 segundos no tiene mucho sentido y por último un animal que está en paro respiratorio porque ya determinamos que no respiraba dijimos que no respira y todavía tiene pulso ese pulso lo va a perder en 15 segundos entonces tampoco tiene mucho sentido y decir no está respirando pero tiene pulso igual lo va a perder en 10 segundos más o 20 segundos entonces no tiene sentido tomar el pulso cuando el animal no respira eso es lo que queremos decir el animal no respira inicia una RCP pero si el animal respiraba bueno está respirando así que puede tomar pulso no nos apuramos bien si vamos a tomar pulso entonces dado que el animal está respirando cierto y podemos ir a tomar pulso la zona que vamos a privilegiar para tomar el pulso y creo que escuchen esta diferencia el pulso es la arteria femoral que está en el fémur es el pulso femoral ya encontramos el pulso femoral en la zona donde se une ya donde se une la extremidad posterior o extremidad pélvica con el cuerpo con el torso del cuerpo ya ponemos cuatro dedos tres dedos y normalmente tenemos un gol cuatro dedos completos con este dedo con el dedo pulgar ya nunca está recomendado tomar pulso jamás ya porque el pulgar tiene puede que uno sienta el propio pulso como un dedo un poco más grande y esté rigado por una arteria un poco más grande puede tener pulso y uno puede sentirse su propio pulso y interpretarlo mal y apretar y sentir el pulso nuestro y creer que es el animal ya los otros cuatro dedos tienen arterias muy pequeñas que no se logran palpar pulso ni sentir pulso por lo tanto si sentimos un pulso si o si es el pulso del otro es el animal o de la persona que le estamos tomando no es nuestro entonces o con tres dedos o con cuatro dedos yo normalmente recomiendo con cuatro dedos la mano completa vamos a poner la mano ya entre la zona entre el pliegue cierto en el pliegue donde se une entonces la actividad posterior con el torso animal y vamos a buscar y sentir ese pulso nos tenemos que tomar entre cinco y diez segundos en la circulación nada más así que en cinco o diez segundos tenemos que determinar si el animal tiene o no tiene pulso ya yo les recomiendo que ustedes dado que todos ustedes o tienen animales o constantemente rascatan animales seguramente están mucho en contacto con perros y gatos tal vez también vayan probando ahora mismo un rato más con los perros que tienen ahí en la casa vayan a tomarle el pulso este cubiquen vayan a tomar después en otro tomen en otro para que después ya tengan más o menos la zona la sensibilidad de cómo se siente para que la tengan más o menos ya ajustada cierto tienen animales ahí para mientras le hacen cariño vayan a tomar el pulso y sientan hacerlo cierto es una muy buena práctica para que una vez ya esté claro dónde es la zona y más o menos cómo lo vamos a percibir ya ustedes tienen esa posibilidad porque probablemente todos están en contacto a diario con animales el pulso femoral de alguna manera es un pulso ya dijimos que había un 35% error no me voy a decir de mis palabras hay un 35% error en tomarlo pero de los pulsos que podemos tomar un animal probablemente el más fácil de tomar Gabriela nos preguntaba dónde más se puede tomar se puede tomar acá el metatarso pero la verdad que es mucho más difícil encontrar los pulsos tarsales medios más distales más lejanos requieren mucho más experiencia más tiempo una posición anatómica muy específica para encontrarlo entonces no es fácil es mucho más difícil todavía tomar o sea si el pulso femoral tiene un 35% error no sé cuánto tendrá el pulso de tarsal pero es mucho más alto el doble entonces no tiene mucho sentido ir a buscar un pulso que nadie sabe tomar o muy poco pero por otro lado el pulso el pulso femoral tiene una buena correlación porque al existir pulso femoral se establece que haya lo menos 60 milímetros de mercurio de presión arterial media si encontramos pulso femoral decimos que haya lo menos 60 milímetros de mercurio de presión arterial media yo no lo he pasado lo que es la presión arterial media y no lo vamos a hablar en este curso solo quiero decirles como concepto que para que se esté perfundiendo para que esté llegando la sangre al cerebro y entrando al cerebro y aportando oxígeno y sacando el CO2 y entrando la sangre al corazón no me refiero a las cámaras cardíacas sino que me refiero a las arterias propias del corazón que son las arterias coronarias y por lo tanto estar nutriendo irrigando y perfundiendo el miocardio el músculo cardíaco retirando el CO2 y para que esté los riñones perfundidos irrigados con sangre se necesitan para que estén esos tres órganos funcionando se necesitan a lo menos 55 milímetros de mercurio de presión arterial media si no hay 55 milímetros de mercurio de presión arterial media no va a llegar la sangre del cerebro no va a llegar la sangre del riñón no va a llegar la sangre del corazón y yo le estoy diciendo que si ustedes toman y encuentran el pulso femoral tiene relación de que al haber pulso femoral es porque hay más de 60 milímetros de mercurio entonces ¿cuál es la correlación directa que uno hace? decimos si hay pulso femoral es porque se está irrigando el cerebro se está irrigando el corazón y se está irrigando los riñones ¿se entiende? ¿qué nos dice entonces encontrar pulso femoral? que la senda en que está llegando a los órganos nobles centrales más importantes que tiene que llegar eso es lo que nos quiere decir entonces más que saber la medida específica pero que nos quedemos con que si encontramos pulso femoral es una buena señal desde el punto de vista que le está entrando sangre ya al cerebro al corazón y a los riñones que son estas triadas son los órganos más importantes que en este minuto nos importa en una emergencia ¿cierto? importante no nos importa que le esté llegando en este minuto en una emergencia una atropella una caída de altura un animal que está desangrando no nos importa que le llegue sangre a la punta de la cola ¿ya? ni al último dedo nos interesa que le llegue sangre al cerebro el corazón y los riñones esos son los órganos más importantes por eso que el pulso femoral de alguna manera tiene una correlación buena y directa habiendo pulso femoral es porque le está llegando sangre a los otros órganos importantes y eso nos interesa ahora otra técnica de evaluar la circulación así como era de evaluar la respiración es la auscultación ustedes ya lo saben ¿cierto? el mismo comentario anterior se lo vamos a dejar a los que estén entrenados en auscultar a los que sepan identificar sonidos cardíacos los que no no la vamos a usar solo la usarán los que saben hacerlo pero existe la técnica la tenemos que enseñar y pasar porque está y existe y los que saben usarlo lo van a hacer personas los que nunca han auscultado no tienen experiencia no es el momento para ir a aprender cuando un animal está en paro con el doctor entonces ahí derechamente vamos a descartar esta técnica así que no tenemos esa experiencia voy a pasar primero esta diapositiva y después me voy a devolver pero y como última como última técnica de evaluar la circulación no el pulso miren la diferencia que estoy diciendo de evaluar la circulación es sintiendo los sonidos del corazón sintiendo que el corazón está latiendo directamente y para eso podemos poner la mano directamente en el tórax para ir a sentir el corazón el latido cardíaco ahí dice el latido del lápiz del corazón el lápiz es la punta del corazón y claro dice algo muy raro dice que hay que poner la mano en el cuarto o sexto espacio intercostal nadie sabe cuál es el cuarto o sexto espacio intercostal pero no importa por qué esa posición anatómica la vamos a ver bien un poquito más adelante pero desde ya les digo que es muy fácil porque uno lo que hace es tomar esta manito está acá arriba flecta la manito flecta esta mano y donde llega la punta del codo que va a llegar más o menos ahí o sea cuando flectamos esta mano tomamos esta mano y la flectamos la punta del codo que está ahí nos va a quedar más o menos por acá está aproximadamente aquí intermedio entre estos dos dedos justo ahí abajo están los ventrículos cardíacos entonces no es difícil encontrar ese punto anatómicamente es cosa tomar la manito flectarla y digo aquí tengo que poner la mano entonces y ir a sentir el latido cardíaco aquí vamos a poner la mano tratar de sentir el latido cardíaco si sentimos el latido cardíaco quiere decir que el corazón está latiendo no necesariamente quiere decir que haya pulso quiere decir que el corazón está latiendo por lo tanto cuál es la recomendación que si nosotros vamos a ir a tomar la circulación al corazón acá de igual forma evaluamos el pulso fumar tengamos esas dos relaciones en uno vamos a estar evaluando que el corazón se mueve que esté latiendo porque lo siento y en el otro lado el pulso femoral voy a evaluar que haya pulso suficiente para profundizar los órganos son cosas diferentes porque un animal podría el corazón estar latiendo y tiene una hemorragia gigante la arteria horta y no le está llegando pulso acá y si no le está llegando pulso acá quiere decir que no le está llegando pulso a los distintos órganos y el corazón está latiendo entonces una cosa es que el corazón esté latiendo otra cosa distinta es que esté llegando la sangre donde tiene que llegar en un shock anafiláctico un shock alérgico decíamos un shock anafiláctico en el que ocurre que los vasos sanguíneos se abren y se expanden todos los vasos sanguíneos su lumen su diámetro normal se expande y se abre en todo cae la presión y el corazón sigue latiendo y no hay presión y uno toma pulso y no hay pulso entonces no es lo mismo que el corazón esté latiendo a que sintamos pulsos son cosas diferentes por eso quiero hacer la relación en resumen si el animal tenía la vida impermeable evaluamos la respiración y el animal respiraba y le vamos a ir a evaluar la circulación la recomendación es que le tomemos pulso femoral habiendo pulso femoral quiere decir que hay presión suficiente para irrigar los órganos importantes si le vamos a poner la mano en el tórax para sentir el corazón también le vamos a ir a tomar pulso femoral y ahí vamos a tener una evaluación mayor vamos a decir si el corazón está latiendo y además hay pulso si decimos el corazón está latiendo y no hay pulso algo está pasando se está perdiendo esa sangre o los vasos sanguíneos todos se agrandaron mucho y está perdiendo presión porque está en shock o tiene una hemorragia importante que está perdiendo la sangre en alguna parte algo está ocurriendo que el corazón está no latiendo y la sangre no está llegando es como que fuera una manguera si yo aquí abrí la llave y allá al fondo no llega el agua puede ser que esté la manguera obstruida esté tapada esté rota bueno lo mismo ocurre acá no es lo mismo abrir la llave que sentir el agua llegar en la punta si no ocurre eso si abro el agua aquí está saliendo está el agua dada aquí y en la punta de la manguera no sale algo ahí en el camino ¿se entiende? entonces eso es lo mismo que creemos así resumiendo la circulación la tomamos o con pulso femoral o con la mano directamente en el tórax pero si ponemos la mano directamente en el tórax recomendamos que igual vayamos a buscar pulso femoral ese es el concepto al final va a ser una mucho mejor evaluación eso es lo mismo que dice en esta diapositiva ¿ya? bien preguntas de la lección número 3 que es la evaluación ABC muy rápido ya la hicimos en la hora precisa entonces en resumen el ABC es una evaluación ordenada sistemática de las prioridades que le van a causar la muerte al paciente primero antes que otras un paciente que no respira va a morir en minutos ¿ya? por lo tanto primero debemos permeabilizar su biaria porque si la biaria está obstruida aunque yo le quiera dar aire no va a entrar entonces la prioridad es permeabilizar su vida aérea solo una vez que permeabilice su vida aérea voy a ir a evaluar la ventilación cuando evalúe la ventilación lo puedo hacer de distintas técnicas una poniendo una mano ligeramente sobre el tórax otra poniendo una mota de algodón o un espejo dijimos en la nariz del animal otra oscultándolo pero eso se lo vamos a dejar solamente a los especialistas y otra haciendo el mes mirar escuchar y sentir tenemos que tomarnos entre 5 y 10 segundos para determinar si respira o no respira si el animal respira vamos a pasar a la evaluación de la circulación la letra C de la BC si el animal no respira vamos a iniciar una reanimación cardiopulmonar de inmediato ¿se entiende? pero si el animal respiraba vamos a pasar a evaluar la circulación si evaluamos la circulación podemos evaluarla tomando pulso femoral con 4 dedos en la zona de pliegue o unión del torso con la extremidad pélvica posterior si encontramos pulso femoral quiere decir que hay presión suficiente para que irrigue el cerebro los riñones y el corazón si decidimos ir a poner la mano en el corazón en el ápice en el cuarto y sexto espacio intercostal que en realidad lo medimos simplemente flechando el codo si encontramos que hay pulso ahí perdón encontramos latido cardíaco ahí de igual forma recomendamos ir a tomar pulso ¿si? al pulso femoral vamos a tener una mucho mejor evaluación de la circulación ¿bien? ¿dudas? ¿preguntas de la elección número tres? ¿preguntas de la elección número tres? Gabriela dice realmente difícil pillar el pulso pues lo mismo Gabriela como tú bien lo dices hay un 35% ¿ya? y por lo tanto y además tiene que ver mucho con la conformación del animal si es un animal joven si es un animal viejo si es un animal obeso una serie de cosas ¿ya? entonces por eso que no se considera y se considera suficiente con que el animal no respire para comenzar una reanimación cardiopulmonar y no considera el pulso porque ya en humanos tiene una cuando se toma pulso en humanos tiene una alta tasa de 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 error ¿ya? una alta tasa de error la toma de pulso en humanos hay muchos estudios con puro personal de salud puros médicos enfermeros tens tomando pulso y tiene una alta tasa de error y en animales de compañía es mayor todavía no sé cuando uno tiene un examen que se puede llevar el 35% en realidad no es recomendable hacerlo derechamente ¿ya? pero si hay gente que lo toma está acostumbrada lo siente muy fácil y muy rápido bueno hágalo está bien no hay ningún problema no hay contraindicación pero pero cuesta muchas veces a veces un animal los animales jóvenes los animales jóvenes los perros pequeños no se le siente nada al pulso lo busco por todos lados no lo encuentro nunca pulso entonces claro tiene que ver con mucho la variación de la edad de la raza de la condición corporal mucha variación sí Vanessa Vanessa nos pregunta ¿hablar el color de las mucosas para ver si está oxigenado? sí es una buena evaluación ¿ya? es una muy buena evaluación en animales de compañía pero no reemplaza la ABC más que más que evaluar el color de la mucosa una muy buena evaluación de la circulación en animales de compañía es evaluar el tiempo de hiene capilar ¿ya? el tiempo de hiene capilar quiere decir que si nosotros apretamos una mucosa por ejemplo la encía vamos a poner el dedo ahí dos segundos un segundo dos segundos y después la vamos a sacar cuando nosotros pusimos el dedo va a quedar blanco porque apretamos y comprimimos los capilares y eso quiere decir que al apretar yo el capilar apreté el tejido con mi dedo todos los capilares los vacié les boté la sangre hacia los lados y cuando sacamos el dedo vuelve la sangre llena eso se llama tiempo de hiene capilar entonces uno toca una mucosa y la mucosa queda pálida y después va a volver a quedar roja el tiempo de hiene capilar máximo en un animal sano máximo es de dos segundos o sea máximo se puede demorar dos segundos y que uno pone el dedo y lo saca máximo se puede demorar dos segundos estar de nuevo color rosada la mucosa si se demora más de dos segundos es porque hay un problema en la circulación esa evaluación es muy buena y se recomienda mucho como evaluación de la circulación en animales de compañía pero no reemplaza el ABC si bien tiene muy buena correlación y es muy buena no reemplaza lo que podemos hacer en el ABC como concepto que si el animal no respira no vamos a ir a volar mucosa si no respiramos a empezar un procedimiento de la animación del pulmonar entonces si bien la evaluación es buena el tema es que va después de la respiración y el animal basta que no respire para iniciar una recepida inmediata y no ir a hacer ninguna otra evaluación de la circulación ese es el procedimiento estricto bien preguntas de la elección número 3 bien si no hay preguntas vamos a compartir la elección número denme 30 segundos no dejar de compartir y compartir la elección número 4 gracias gracias Gracias. 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 Si el AVC está listo, hicimos el AVC completo y está ok, no está en un riesgo vital inmediato que haya que realizar una maniobra de inmediato porque si no va a morir y tenemos un tiempo de alguna manera para poder trasladarlo, para poder llevarlo, para poder planificar y trasladarlo de igual forma porque entendemos que sufre un accidente, que está inconsciente, que no responde, pero está circulando, está respirando y su área está permeable. Este minuto no está en un riesgo vital así inmediato. Lo que sí es importante a un animal que está en esa condición es ir evaluando, reevaluando el AVC cada cinco minutos. Eso sí es importante, reevalore el AVC cada cinco minutos. Bien. Ahora, si el animal no respiraba, dijimos, es suficiente para iniciar entonces una reanimación cardiopulmonar. Si el animal no respira, no vamos a valorar la circulación y vamos a comenzar entonces una reanimación cardiopulmonar. Esa reanimación cardiopulmonar comienza por las compresiones torácicas externas. Comienza por la compresión del animal, del tórax del animal. Eso es lo que vamos a pasar en esta lección. Las compresiones torácicas externas. Las compresiones en la reanimación cardiopulmonar. Bien. Entonces vamos a comenzar con la lección número cuatro. Los objetivos de esta lección son. Al finalizar esta lección, el participante será capaz de. Explicar las teorías de la bomba cardíaca y la bomba torácica. Que describen cómo se logra el flujo sanguíneo durante las compresiones torácicas. Y realizar compresiones torácicas utilizando la mejor técnica dependiendo de la conformación del paciente. ¿Qué quieren decir estos dos objetivos? Que en los animales de compañía, dado su variabilidad tan importante en los tipos de tórax, en los tipos de animal, en los tamaños de un perro, de un gato. Un abordaje único de la reanimación no es eficiente. No es eficiente reanimarlos a todos igual. Como no es eficiente evaluarlos a todos igual, necesitamos determinar cuál es la mejor reanimación para ese tipo de animal y para ese tórax específicamente. Y para eso hay dos teorías que vamos a revisar. La teoría de la bomba cardíaca y la teoría de la bomba torácica. Y es fundamental entenderlas, comprenderlas y determinar cuál de las dos técnicas vamos a ocupar en cada paciente que tengamos que reanimar. ¿Cuáles son los objetivos de las compresiones torácicas en la reanimación? Es reemplazar las funciones de los ventrículos, izquierdo y derecho. No reemplazar la función del corazón completo. Recuerden que cuando veíamos la lección 2, teníamos dos cámaras que están arriba, que eran las aurículas, y dos cámaras que están abajo, que son los ventrículos, ¿cierto? Y dijimos que este ventrículo se llenaba la precarga, ¿recuerdan? La precarga, el llenado del ventrículo. Se llenaba primero cuando se abría, pero después se llenaba porque la aurícula que estaba arriba generaba una contracción, que era el primer ruido cardíaco. ¿Se acuerdan del primer ruido cardíaco? El corazón tiene dos sonidos, ¿cierto? El primero de ellos es la contracción de la aurícula que está arriba y empuja la sangre hacia abajo para terminar de llenar el ventrículo. ¿Se acuerdan que dijimos que el ventrículo se llenaba un 70% por la sangre que caía y un 30% por la aurícula que se comprimía y lo terminaba de llenar? Una vez que está llenito, recién se comprimió el ventrículo. Pero cuando nosotros reanimamos, no estamos comprimiendo dos veces, ¿cierto? Nos reemplazamos primero la aurícula y después el ventrículo. Solo reemplazamos la función ventricular, solo comprimimos los ventrículos. Una vez, una vez, una vez son los ventrículos, entonces ya nos quedamos sin la función de las aurículas. Por lo tanto, ya sabemos que el ventrículo está precargado con un 30% menos de sangre, el tiro. Ya sabemos, o sea, no estamos, no podemos reemplazar la función de las aurículas. Por lo tanto, ya de partida tenemos un ventrículo que tiene un 30% menos de sangre. Así de simple. Y por otro lado, nosotros cuando comprimimos a este animal y tratamos de reemplazar el ventrículo, tampoco lo hacemos tan eficiente. Tampoco llegamos a comprimirlo como él se comprime por sí solo, ¿cierto? Llegamos a comprimirlo apenas un poco respecto a lo que ese ventrículo se comprime por sí solo. Por lo tanto, cuando nosotros realizamos compresiones torácicas externas en la reanimación cripto-vulmonar, solo llegamos, solo llegamos a volúmenes de eyección de un 30% de lo normal. El volumen de eyección, ¿se acuerdan que era la cantidad de sangre que bombea el corazón en cada latido? ¿Se acuerdan? Cada latido, en cada latido, eso se llama volumen de eyección. Escuchen lo que yo estoy diciendo. Cuando reanimamos un animal, solo podemos llegar a un 30% del volumen de eyección normal. No más. Primero, porque ya les dije, tenemos una cámara que como no estamos reemplazando la función de las aurículas que están acá arriba, los ventrículos ya se llenan con un 30% menos de sangre al tiro, o menos. Y además de eso, cuando yo comprimo y trato de reemplazar y trato de apretar los ventrículos, no lo hago de la manera que lo hace el corazón normalmente, lo hago apenas, lo reemplazo a media. Todo eso hace que el volumen máximo que nosotros podemos enviar, medido ya con proceso de investigación, digamos, con modelo, es que no llegamos más allá del 30% de lo normal. O sea, la reanimación ni siquiera llegamos a la mitad de la sangre normal que sale al corazón. Un 30% de lo normal es lo que estamos logrando mover. Con esta compresión. ¿Ya? Entonces ya partimos. Por eso mismo cuando decíamos las sobrevividas son bajas, claro, son bajas. Porque no logramos mover todas esas cosas que tenemos que mover. Ahora. También dijimos que dependiendo del tipo de tórax, esta reanimación externa podría ser efectiva. En el caso de animales grandes, obesos, viejos de tórax redondo, tórax grande, gigante, no era eficiente. Por lo tanto ya tenemos que hay animales que esta reanimación no va a funcionar mucho. Y por lo tanto nace, como ya les decía, la teoría de la bomba cardíaca y la bomba torácica. La bomba cardíaca es una teoría que se basa en que nosotros vamos a poder comprimir los ventrículos. Vamos a ser capaces, cuando estemos reanimando, cuando estemos comprimiendo un animal, vamos a ser capaces de aplastar sus ventrículos y por lo tanto que el bombee sangre. ¿Qué es la bomba cardíaca? Es la teoría que indica que nosotros somos capaces de aplastar el corazón, de aplastar los ventrículos y por lo tanto comprimirlos y que salga sangre de ellos. Eso dice la teoría de la bomba cardíaca. Por ende, en este tórax que está acá, pusimos este tórax que está aquí para ejemplificar, ustedes ven que los ventrículos, izquierdo y derecho, está muy cercano a la costilla, un par de centímetros de la costilla y un par de centímetros de la otra costilla al otro lado. Y esta costilla también está un par de centímetros de la piel. En este caso, nosotros vamos a cumplir directamente sobre los ventrículos, directamente sobre los ventrículos. En ese lugar anatómico ya dijimos cuál es, con el codito, que lo vamos a revisar en otro caso más adelante, así que no se preocupen. Y vamos a cumplir directo sobre los ventrículos porque los vamos a lograr aplastar. Acuérdense que el tórax hay que deprimirlo, un medio o un tercio. Entonces vamos a comprimir ese tórax a la mitad de lo que está, y por lo tanto vamos a lograr aplastar esos ventrículos. Y van a sacar sangre, ¿cierto? Por la aorta y por la arteria pulmonar. Por otro lado vemos que ahí hay como un espacio, no sé si lo ven ahí entre la costilla. Esas son articulaciones, el tórax articula, cada costilla tiene una articulación. Entonces justamente además esto está muy cercano a donde está la articulación. El punto donde nosotros vamos a estar ejerciendo presión está muy cercano, está muy estrecho, un par de centímetros o un centímetro de la articulación. Eso va a favorecer entonces que en ese punto que está la articulación de las costillas, que las costillas hacen este efecto, por decir algo, ¿cierto? Se articulan ahí. Entonces vamos a poder comprimirla y vamos a llegar a lograr comprimir el ventrículo. Eso es la teoría de la bomba cardíaca. Por lo tanto, en animales como este con tórax estrechos, agudos, tórax que predomina, ¿cierto? Un eje lateral, ¿sí? Son animales que están aplastados laterolateralmente. Vamos a reanimarlos con la teoría de la bomba cardíaca. Siempre que lo reanimamos, recuerden siempre, el corazón lo comprimimos entre estructuras óseas. Siempre. Acá lo vamos a comprimir entre una costilla, o sea, entre las costillas, mejor dicho, de un lado, y entre las costillas del otro lado. Esas son las estructuras óseas contra las cuales se va a apretar el ventrículo. Se va a apretar entre las costillas de un lado contra las costillas del otro. Acá va a estar en mi mano y acá va a estar en el suelo o una mesa, por ejemplo. ¿Ya? Una superficie dura, rígida. En cambio, la teoría de la bomba torácica ¿Ya? Se basa en otro principio. Se basa en el principio de que el ventrículo, los ventrículos del corazón izquierdo y derecho, están tan lejanos a las costillas, están tan lejos de las costillas, que nosotros no somos capaces de comprimir. Aunque aplastemos al animal, lo dejemos un tercio de lo que estaba, no vamos a llegar a comprimir los ventrículos y como no vamos a llegar a comprimir los ventrículos, no se va a mover nada de sangre. ¿Ya? El ventrículo va a caer intacto, sin moverse, y no se va a mover sangre porque no somos capaces de llegar a aplastarlo. Eso, eso es la teoría. Por ejemplo, un animal como este. Un animal como este de un tórax bastante más grande, si ustedes se dan cuenta, la distancia entre el ventrículo y la costilla es mucho mayor. Y la distancia de aquí hacia la piel es mucho mayor. De acá abajo, el ventrículo derecho de la costilla también es más grande. Y de aquí abajo a la piel también es más grande. Aquí, si aplasto a la mitad de este animal, el ventrículo no se va a mover. Nada. No hubiera sido capaz de comprimirlo. Estar ahí. Y por lo tanto, no se va a mover sangre. Nada. Miren la diferencia. Creo que miren esa diferencia de la distancia. Fíjense bien, en la distancia, en el manual también lo tienen ahí muy claro, la distancia. Y de aquí a acá, respecto a la distancia que hay aquí. ¿Sí? Por lo tanto, si un animal es de un tórax más ancho, ¿cierto? O redondo. Si además es más gordo, ¿qué implica que es más gordo? Lo que aumenta todavía esta distancia. Tanto porque hay grasa adentro, ¿sí? La grasa se puede depositar entre, al interior de las fibras de los órganos. También va a haber más grasa afuera, ¿sí? Entonces, al final, es mucha mayor la distancia que tengo que comprimir y no voy a lograr comprimir. Y por otro lado, dijimos animales viejos. ¿Cuál es la diferencia en los animales viejos? Es que principalmente estas articulaciones que están aquí, que miren dónde están, están bastante más lejanas de aquí, comparen esa articulación a la distancia que está de los ventrículos respecto a esta articulación que está al lado. De hecho, está en la línea de los ventrículos, en cambio, acá está en otro sector. Entonces, ni siquiera articula sobre, articula en otro lado. Pero además de eso, en un animal viejo, estas articulaciones se van mineralizando. Con el tiempo se van mineralizando y por lo tanto están cada vez menos flexibles. Cada vez articulan menos. Entonces, cuesta más comprimirlo porque ya no se mueve el tórax como se mueve en un animal joven o adulto. En un animal geronte, ¿cierto? Geriátrico. Entonces, en esta teoría, cuando un animal tenemos en estas condiciones de gordo, viejo, o de un tórax redondo, un tórax ancho, no vamos a lograr mover una gota de sangre. Entonces, el abordaje de la bomba cardíaca no nos sirve acá. Y dado eso, se inventó otra teoría que se comprobó que funciona más, que se llama la bomba torácica. ¿En qué se basa la bomba torácica? En que ya no vamos a mover sangre por mover el corazón porque el corazón no se va a mover nada. Sabemos que no se mueve. No somos capaces de moverlo. Pero esta teoría ha demostrado que nosotros, si generamos un aumento de presión adentro del tórax, un aumento de presión intratorácico, si somos capaces de generar un aumento de presión intratorácico, vamos a ser capaces de comprimir algunos vasos sanguíneos. No el corazón, porque el corazón tiene una pared gruesa, ¿cierto? Un miocardio muy grueso que no se va a mover. Pero sí vamos a lograr comprimir solo por efecto de aumentar, solo por efecto de la sobrepresión intratorácica, solo por efecto del aumento de presión intratorácica, vamos a lograr comprimir la arteria aorta, vamos a lograr comprimir la arteria pulmonar que va a hacer los pulmones, vamos a lograr comprimir las venas cavas que vienen de vuelta al corazón, vamos a lograr comprimir las venas pulmonares que vienen desde los pulmones de regreso al corazón a la aurícula izquierda, es decir, no vamos a comprimir los ventrículos, pero sí vamos a comprimir los grandes vasos sanguíneos porque tienen paredes musculares mucho más pequeñas y ante el aumento de presión intratorácico van a aplastarse van a lograr aplastar si van a lograr aplastar los vasos entonces yo aplasto la arteria aorta ya la sangre solo va a viajar en un sentido no se va a devolver el corazón ¿por qué no se puede devolver el corazón? porque hay una válvula que le impide que rotone el corazón que se llama válvula órtica la válvula órtica que está en la salida del ventrículo izquierdo hacia la aorta no deja que la sangre se devuelva entonces si yo aplasto la aorta solo la sangre va a poder viajar en un sentido eso mismo ocurre con la arteria pulmonar si yo aplasto la arteria pulmonar la sangre solo va a avanzar hacia los pulmones no va a devolverse al ventrículo derecho porque tiene una válvula pulmonar que no le deja devolverse la sangre solo va a avanzar hacia los pulmones lo mismo ocurre con las venas pulmonares lo mismo ocurre con las venas cavas lo mismo ocurre con la vena cava ¿ya? cuando comprimimos estas venas entonces hacemos que la sangre vaya al final va moviéndose va circulando ¿ya? estoy comprimiendo la arteria aorta la pulmonar las venas cava las venas pulmonares entre todas esas vasos sanguíneos logramos que la sangre vaya circulando da poco mucho menos eficiente pero algo se mueve por otro lado también se establece que los pulmones juegan un rol importante al comprimir los pulmones estamos comprimiendo los alveolos o sea perdón al comprimir el tórax se comprimen también los pulmones y al comprimirse los pulmones y aplastarse los pulmones son como una esponja finalmente también comprimen los alveolos comprimen los capilares y mueven sangre ¿cierto? que va a ir de vuelta hacia el aurícula izquierda perdón del corazón y cuando dejamos de comprimir el tórax los pulmones retroceden elásticamente vuelven a su tamaño normal también genera un efecto de succión ¿ya? es como una esponja entonces al aplastar los pulmones y después liberar la compresión los pulmones se vuelven a inflar y también logran atraer un poquito de sangre sumado ¿cierto? que yo comprimí la arteria pulmonar que la empujé hacia los pulmones y después los pulmones generan un efecto de succión entonces entre la compresión de los grandes vasos sanguíneos más el aporte de los pulmones es como una esponja que también hace un efecto de succión y de bombeo se logra mover algo de sangre mucho menos eficiente que la bomba cardíaca mucho menos eficiente pero algo de sangre se mueve en cambio si en este paciente hiciéramos la bomba cardíaca no se va a mover nada de sangre cuando hacemos la bomba torácica algo movemos esa es la diferencia entonces nuevamente la teoría de la bomba cardíaca la realizamos cuando sabemos que vamos a poder comprimir los ventrículos la teoría en cambio de la bomba torácica la hacemos cuando tenemos un tórax muy grande redondo un perro gordo y obeso todas esas condiciones sabemos que no vamos a mover el ventrículo no vamos a mover una gota de sangre por lo tanto vamos a tener que pasar a hacer la teoría de la bomba torácica bien vamos a ver más imágenes de tórax para que entiendan mucho más gráficamente la diferencia ahora ¿cómo comprimimos entonces? ¿cuál es la diferencia en la compresión? que ya no vamos a comprimir directamente sobre los ventrículos miren donde comprimíamos en este animal comprimimos acá directamente sobre los ventrículos en cambio en este animal cuando hacemos la teoría de la bomba torácica ya no comprimimos directamente sobre los ventrículos sino comprimimos más arriba comprimimos en la parte más alta del tórax es el punto que vamos a comprimir la parte más alta del tórax ¿cómo vamos a acuerd la parte más alta del tórax? ¿por qué lo vamos a tocar? vamos a tocar el tórax y vamos a hacer así y cuando lleguemos a esta parte más alta aquí vamos a comprimir vamos vamos a tocarlo acá está la parte más alta aquí comprimimos y esa parte más alta del tórax ¿por qué vamos a comprimir la parte más alta? porque queremos hacer la mayor presión intratorácica posible entonces vamos a comprimir bien arriba y fuerte para comprimir para hacer la mayor presión intratorácica pero por otro lado aparte de eso consecuentemente con eso anatómicamente ese punto un poquito más arriba coincide con que están justamente todos los vasos sanguíneos más arriba, porque el corazón está en una posición diagonal, es arriba cuando cumplimos más abajo cumplimos justo los ventrículos, cuando cumplimos un poquito más arriba están justo los vasos sanguíneos grandes, que son los que queremos comprimir, justo están más arriba, entonces coincide que la parte más alta además está justo sobre los grandes vasos sanguíneos que son los que quiero comprimir y no los ventrículos entonces un poco más arriba, vamos a ver ese punto exacto en una imagen este animal tiene el tórax redondo, aquí no predomina un eje sobre el otro, este animal no estaba ni más aplastado ni lateralmente ni ventrodorsalmente nosotros, los humanos somos aplastados ventrodorsalmente somos aplastados como entre la columna y el y el vientre, por eso estamos aplastados ventrodorsalmente, la mayoría de los perros en cambio son aplastados de lado lateralmente como un caballo por ejemplo pero hay perros también de tórax redondo como este no tienen ningún eje predomina sobre el otro miren la distancia si acá ya teníamos una distancia grande entre el ventrículo y en la costilla miren a este animal dónde están los ventrículos aquí está el ventrículo izquierdo dónde está la pared de ese ventrículo comparado con la costilla y comparado ahí arriba con la piel y para acá abajo lo mismo y exactamente hacia abajo no teníamos ninguna posibilidad de si comprimimos este animal acá llegar a mover ese ese ventrículo porque además se acuerdan que las articulaciones no están acá ya están por acá abajo las articulaciones entonces no quedan en la línea de la compresión quedan quedan perpendiculares a la compresión que estamos haciendo entonces ya no nos sirve que esté la articulación ahí no logramos nada aquí pintamos esto de color rojo para señalar que esto al final es como que fueran dos columnas eso es lo que queremos mostrar miren esto es como que fueran dos columnas rojas grandes como dos muros y que si yo quiero comprimir el techo arriba de estos dos muros no voy a poder comprimirlo porque son dos pilares que no me dejan comprimir la tapa ¿cierto? o el techo que tengo de acá arriba aquí lo que va a ocurrir es que vamos a fracturar todas las costillas que queramos y no vamos a lograr mover milímetros o 20 entonces no es la técnica adecuada derechamente ¿qué técnica tenemos que hacer acá? la bomba torácica por eso pusimos aquí con flecha roja no vamos a comprimir acá con flecha verde ahí vamos a comprimir acá arriba en lo más alto del tórax que va a coincidir normalmente más con un punto más cercano a los grandes vasos sanguíneos aquí en este animal vamos a hacer la teoría de la bomba torácica ¿ya? y no la bomba cardíaca sabemos que es menos eficiente sabemos que vamos a mover algo de sangre pero es mejor mover algo de sangre que no mover nada si tratáramos de hacer la bomba cardíaca no vamos a mover nada de sangre esa es la diferencia bien vamos a pasar a las técnicas de compresión torácica y después al final igual vamos a ver otros tórax más ¿ya? pero vamos a pasar a las técnicas de compresión torácica y vamos a ver hartos aspectos de la posición del reanimador en la compresión lo primero que vamos a decir es el posicionamiento del paciente en la gran mayoría de los perros la gran mayoría de casi todos vamos a reanimar de lado ¿ya? solo hay una excepción que la vamos a ver en una diapositiva un poquito más pero en todo el resto vamos a reanimar de lado lo que llamamos decúbito lateral o de lado da lo mismo no hay ningún problema en decirlo de alguna manera izquierdo o derecho da lo mismo como ya había alguien había preguntado por ahí ¿bien? como dice ahí abajo existe evidencia experimental de que todo lo que nosotros pasamos acá todo lo que decimos está evidenciado experimentalmente ¿ya? hay evidencia experimental que dice que esta posición produce presiones arteriales superiores a las obtenidas por la si comprimiéramos al revés como lo hacemos con lo humano se genera menos presión arterial ¿ya? y queremos generar mayor presión arterial por lo tanto está comprobado que vamos a generar mejores presiones arteriales si comprimimos de lado como está aquí en la imagen ¿ya? esa es la primera cosa que tenemos que decir segundo la profundidad de la compresión ya lo habíamos comentado vamos a deprimir el tórax entre un tercio y un medio o sea la mitad del animal si tiene que hacer un tórax a la mitad o sea eso es lo que tenemos que llegar la mitad eso a veces no es tan fácil que uno si está reanimando solo lo vea siempre privilegiamos reanimar en grupos en equipos de personas por supuesto pero si estamos solos vamos a tener que interpretarnos más que estemos llegando a la mitad pero si hubiera alguien más si hay dos personas más le podemos decir a una persona que simplemente esté mirando que llegamos a la mitad y que nos retroalimente y nos diga no, más profundo o no menos profundo porque te está pasando mucho o sea alguien podría retroalimentarnos ¿ya? y y ver si estamos realmente comprimiendo la mitad del ancho del tórax o no la frecuencia de compresión siempre va a ser entre 100 y 120 compresiones por minuto a eso debemos llegar entre 100 y 120 compresiones por minuto esa es la frecuencia de compresión ¿cómo llegamos a esa frecuencia? contando y como contamos vamos a poner un y normalmente una de las recomendaciones es poner un y entre el contar cada compresión vamos a comprimir y vamos a decir y 1 y 2 y 3 y 4 y 5 y 6 y 7 y 8 y 9 y 10 y 11 a ese ritmo que voy vamos a llegar entre 100 a 120 compresiones por minuto nuevamente no es algo tan fácil porque uno o se tiene que memorizar ese ritmo y que si uno nunca ha reanimado no sabe mucho si está muy lento si está muy rápido si hay una tercera persona puede estar con un celular con un cronómetro y calcular ¿cierto? que vayamos a ese ritmo calcular en un minuto cuántas compresiones hicimos y puede retroalimentarnos no hay que apúrate un poco más apúralas más o no está muy rápido más lento o sea alguien puede si estamos reanimando hay 3 personas a lo menos una va a comprimir la otra va a ventilar y una tercera puede retroalimentarnos retroalimentarnos la frecuencia de compresión retroalimentarnos la profundidad de la compresión ¿cierto? nos puede constantemente ir retroalimentando en cómo estamos reanimando ¿ya? ahora si estamos solos o solamente hay dos y nadie nos está retroalimentando otra recomendación importante internacionalmente es el acordarse de una canción el acordarse de una canción en que la música vaya a un ritmo de 100 a 120 compresiones por minuto es una recomendación internacional de reanimar y hay muchas canciones en que su coro cierto su ritmo ya generan frecuencias de 100 a 120 compresiones por minuto y en la medida que uno se acuerde de esa canción y vaya cantando esa canción o vaya memorizando esa canción mientras va reanimando va a llegar a ese ritmo de compresión por supuesto que también hay aplicaciones en el celular por supuesto que también hay dispositivos que uno puede comprar hay distintas cosas pensando en lo más fácil ¿ya? Gabriela justamente nos dice ahí Stayin' Alive de Bee Gees efectivamente Stayin' Alive es la canción más recomendada en el mundo y la más conocida ¿cierto? para reanimar pero hay muchas otras ¿ya? para todos los que tengan Spotify en el celular la aplicación de música basta que pongan RCP y les van a aparecer cuatro playlists de 20 o 30 canciones cada una todas canciones que tienen un ritmo para reanimar por lo tanto tarea para la casa todos van a buscar una canción que les guste y que lleve ese ritmo de las compresiones y si algún día les toca reanimar basta que se acuerden de ese ritmo y lo van a seguir ¿ya? y vamos a estar llegando entonces frecuencias de compresión entre 100 a 120 compresiones por minuto que es lo óptimo ¿ya? ahora más de 120 compresiones por minuto tampoco está recomendado si nos pasamos a más de 120 compresiones por minuto empieza a bajar el volumen de eyección y empieza a bajar el castocardial entonces ese es como el límite 120 compresiones por minuto como máximo ¿ya? no más allá de eso retroceso del tórax entre cada compresión que hagamos tenemos que dejar que el tórax vuelva completo a su nivel normal ¿cierto? entonces tenemos que comprimir y dejar que el tórax vuelva retroceda elásticamente tiene que retroceder a su posición normal ¿ya? ese retroceso elástico va a permitir que el ventrículo se abra y que caiga entonces la sangre que está arriba en la aurícula y que se precargue y además dijimos que no había función de la aurícula la aurícula no está funcionando un animal en paro entonces solo se va a cargar con lo que él logró abrirse ¿cierto? relajarse por eso se relaja se abre y le cae la sangre en la aurícula la aurícula no se va a cumplir porque está en paro está detenida entonces ya estamos reanimando con mucho menos sangre pero ¿qué pasa si además nosotros no retrocedemos y nos quedamos encima nos quedamos pegados encima del animal y por lo tanto no retrocedemos elásticamente ¿qué pasa con este ventrículo? que en vez de abrirse así para precargarse se abre así nomás un poquito entonces se precarga a poco disminuye la precarga ¿cierto? no cae tanta sangre de la aurícula disminuye la precarga y al disminuir la precarga después el corazón bombea pero ya bombea mucho menos sangre entonces disminuye el volumen de eyección y disminuye el gasto cardíaco entonces debemos permitir el retroceso elástico completo del tórax para que el ventrículo pueda abrirse elásticamente y por lo tanto precargarse caer la sangre para que vuelva a comprimirse y vuelva a precargarse bien tenemos que dejar entonces al tórax actuar bien vamos a hablar de los ciclos de compresión o los ciclos de reanimación en la reanimación cardiopulmonar los ciclos de reanimación siempre van a durar dos minutos los ciclos de reanimación siempre van a durar dos minutos sea como sea que está reanimando si estoy reanimando un animal entubado que vamos a ver en la próxima clase en la lección número 5 vamos a ver la diferencia entre reanimar un animal entubado de un animal no entubado independiente de eso la reanimación va a durar siempre dos minutos eso es un ciclo de reanimación después de esos dos minutos reanimando es un ciclo de reanimación de dos minutos continuos ¿cierto? después de dos minutos reanimando vamos a reevaluar el ABC cada vez que pasan dos minutos de reanimación vamos a reevaluar el ABC y cada dos minutos vamos a invertir y vamos a cambiar el compresor la persona que comprime por el ventilador la persona que ventila entonces cada ciclo de reanimación es decir cada dos minutos de reanimación sin interrupciones porque no vamos a interrumpir nunca la reanimación en el medio van a pasar dos minutos de reanimación y ahí reevaluamos el ABC e invertimos las posiciones cambiamos al compresor y volvemos a hacer otro ciclo de reanimación es decir otros dos minutos de reanimación cuando reevaluamos el ABC podría ser que el animal ahora sí está respirando y ahora tiene circulación espontánea y quiere decir que lo sacamos del paro cardiorrespiratorio pero si reevaluamos el ABC y el animal no presenta respiración le evaluamos la vía aérea igual primero ¿cierto? evaluamos la vía aérea está permeable reevaluamos la ventilación y el animal no ventila seguimos haciendo otro ciclo de reanimación ¿cuánto dura otro ciclo de reanimación? dos minutos de nuevo hacemos entonces ciclo de reanimación de dos minutos interrumpido solo entre cinco y diez segundos no más que eso para reevaluar el ABC y cambiar el compresor y continuamos reanimando otros dos minutos a los dos minutos reevaluamos el ABC y cambiamos de compresor y otro ciclo de dos minutos y así ¿cuántos ciclos de reanimación son prudentes a un animal de compañía? la evidencia recomienda que nunca dejemos un animal sin que a lo menos le hayamos hecho cinco ciclos de reanimación a todo animal que reanimemos que esté en paro a lo menos le voy a hacer cinco ciclos de reanimación cinco ciclos de reanimación quiere decir diez minutos de reanimación si después de los diez minutos de reanimación porque cada uno dura dos minutos ¿cierto? si después de los diez minutos de reanimación el animal no ha retornado a la circulación espontánea y a la ventilación espontánea ese animal no se va a recuperar y no va a salir de esa condición por lo tanto nunca vamos a dejar un animal sin que le hayamos hecho a lo menos diez minutos de reanimación lo que equivale a cinco ciclos de reanimación si después de esos diez minutos no responde el animal no vuelve a la circulación espontánea no vuelve a la ventilación espontánea no va a salir de esa condición ¿ya? ahora siempre digo lo mismo nosotros puede que ya llevemos justo estamos en el minuto diez pero íbamos con el animal en camino a la clínica y estamos a dos minutos obvio que si voy en camino a la clínica y estoy a esos dos minutos voy a seguir reanimando otro ciclo voy a reanimar hasta que llegue a la clínica no es que diga ah no ya estoy en el minuto de día así que dejo reanimar claro los últimos dos minutos nadie lo reanimó y yo con la clínica ya sin ninguna posibilidad no en ese caso vamos a seguir reanimando ¿ya? o al contrario estoy en el lugar nos contactamos con un veterinario viene en camino me dijo estoy en cinco minutos y claro ya voy en el minuto diez no es que paro de reanimar y espero cinco minutos con el animal que nadie lo reanimó ya evidentemente no tiene ninguna posibilidad no en ese caso sigo reanimando para esperar que llegue el veterinario porque va a venir y le va a poder hacer algo más le va a poder hacer iniciar una reanimación un soporte vital avanzado y el soporte vital avanzado lleva otras cosas le puede poner drogas lo pueden tubar le puede poner drogas por el tubo de tracheal de inmediato ¿cierto? entonces aplicamos los diez minutos de reanimación para cuando no estamos ni trasladando al animal ni cuando viene nadie en camino a ayudarnos bueno diez minutos es prudente si no ocurre nada el animal no va a salir de esa condición pero si esos diez minutos vamos en camino a una clínica veterinaria que lo van a atender lo están esperando porque ya me están esperándolo con todo listo para atenderlo obvio que sigo reanimando hasta que llegue aunque sea el minuto 15 el minuto 16 el minuto 17 no importa ahí tengo que mantenerlo reanimándolo todo el camino hasta que llegue a la clínica y no hasta que llegue al portón de la clínica hasta que entro reanimando con el animal hasta la sala de urgencia y recién se lo entrego al médico que lo va a atender ¿sí? entonces es prudente realizar cinco ciclos de reanimación a menos que estas condensas y hidraciones vengan alguien en camino o nosotros vayamos llegando a un lugar que lo vamos a atender ahí vamos a seguir hasta que llegue si no cinco ciclos de reanimación que equivalen a diez minutos de reanimación siempre ¿qué vamos a hacer cada dos minutos? revalorar el ABC y cambiar el compresor eso sí o sí lo tenemos que hacer cada uno a menos que estemos solos la única consideración de no serlo es que esté solo habiendo dos personas nos podemos ir cambiando constantemente las dos personas pero si estamos solos bueno no puedo cambiar con nadie obviamente voy a estar solo vamos a ver la postura del compresor el compresor va a estar con los con los hombros alineados directamente alineados con los con las muñecas con las con las manos ¿ya? no va a estar en diagonal no va a estar más de lado sino que justamente directamente alineados los hombros con los codos los codos van a estar lo que llamamos codos bloqueados ya el brazo estirado completo no vamos a flectar los brazos los brazos quedan sin flectar directamente estirados acá la fuerza no se hace con los brazos no se hace con con la musculatura de los brazos se hace con los músculos centrales la articulación es la articulación de la cadera la que está operando ¿no? acá esto está rígido sin articular ¿ya? solo entonces movemos lo que movemos es la articulación de la cadera para reanimar las manos van como están en la imagen se pone una mano se pone la otra mano ¿ya? una mano la otra encima y se levanta de esta manera ¿cierto? para dejar apoyado el talón de la mano ese es el concepto que decimos el talón de la mano es el que va apoyado en un puro punto ojalá en un puro punto para que la fuerza le haga justo y no toda la mano sino que un puro punto ¿ya? bien como ya lo habíamos visto vamos a pasar ahora a varias formas del tórax antes hablamos de los principios ¿cierto? de la de la teoría de la bomba cardíaca y la bomba torácica ahora vamos a ya llevarlo a la práctica en distintos tipos de tórax ¿ya? como ya lo dijimos las formas del tórax son tan distintas que un abordaje único no es eficiente como no es eficiente un abordaje único tenemos que identificar como lo vamos a reanimar en base a supa y para eso entonces vamos a hablar de cuatro categorizaciones primero tórax redondo todo animal de tórax redondo como ya lo habíamos visto delante lo vamos a reanimar con la teoría de la bomba torácica animal de tórax redondo lo voy a reanimar con la teoría de la bomba torácica porque con la bomba cardíaca no vamos a llegar a hacer nada cualquier animal de tórax redondo bomba torácica ¿ya? cuando tenemos animales con tórax plano los animales con tórax plano son principalmente los bulldog inglés los bulldog francés principalmente los animales braquicefálicos los que tienen la cara como un poco chata esos animales el aplastamiento de su tórax es como el del humano ¿ya? está aplastado ventodorsalmente no laterolateralmente miren la distancia que hay entre cada tórax que vamos a ver vamos mirando hay una distancia mayor ¿cierto? miren la distancia que hay acá entre el ventrículo y las costillas y la piel no tenemos ninguna posibilidad de llegar a comprimir ese ventrículo pero en este animal como también está tan lejos tampoco es que la teoría de la bomba torácica sea efectiva entonces ¿cómo reanimamos a este animal? este animal lo reanimamos como reanimamos a los humanos ¿ya? es decir de espalda la única excepción los únicos perros que reanimamos de espalda son los braquicefálicos ¿ya? lo que llamamos decúbito dorsal espalda ¿ya? igual que un humano ni un otro perro ni un otro gato todos los reanimados de lado excepto los braquicefálicos porque está comprobado experimentalmente generamos mejores presiones cuando lo reanimamos así acá también vamos a comprimir el corazón entre estructuras óseas pero ya no son entre costilla y costilla ahora son entre esternón que está acá y columna vertebral que está acá es decir el corazón lo vamos a aplastar igual que cuando reanimamos al humano que aplastamos el corazón entre el esternón y la columna vertebral y esas son las estructuras óseas entre las cuales se aplasta el corazón ¿ya? por lo tanto esta teoría si es la bomba cardíaca esta teoría es la bomba cardíaca porque aquí estamos aplastando directamente los ventrículos aquí vamos a comprimir directamente los ventrículos solo invertimos en la posición del animal es decir en un animal braquicefálico la teoría correcta para reanimarlo es la bomba cardíaca pero de espalda esa es la diferencia en un gato en un peror chico es la bomba cardíaca pero de lado en un animal braquicefálico es la bomba cardíaca pero de espalda ¿sí? y en un animal grande gordo es la bomba torácica ¿entienden la diferencia? acá vamos a comprimir directamente los ventrículos pero poniendo al animal de espalda esa es la diferencia ¿ya? y lo que ya habíamos visto ampliamente animales de perros pequeños o gatos ¿cierto? que en realidad son perros pequeños gatos perros medianos y también perros grandes pero perros grandes que tengan el tórax bien agusado bien aquillado por ejemplo los gálicos ¿cierto? son perros grandes pero que tienen un tórax bien aquillado bien angosto ¿cierto? bien en punta que termina en profundo ese tipo de animales que pueden ser grandes pero que tengan un tórax de esa característica también los vamos a reanimar así cualquier otro tórax de perro grande que no sea así vamos a privilegiar reanimarlo con la bomba de torácica en cambio ¿cierto? cachorros perros pequeños perros medianos gatitos y gatos todos estos los vamos a reanimar con la teoría de la bomba cardíaca vamos a comprimir directamente los ventrículos entre las costillas va a generar mejores gastos cardíacos mejores volúmenes de eyección ahora ¿cómo ubicamos entonces cuáles son los puntos de compresión? ya lo habíamos de alguna manera dicho pero lo vamos a reforzar la teoría o la manera mejor dicho de encontrar anatómicamente la ubicación justo de los ventrículos abajo es que nosotros tomemos esta manito la flectemos donde llega justo a la punta del codo en ese punto están los ventrículos abajo también la teoría dice que uno puede dividir el animal desde ventral desde acá abajo desde ventral hacia dorsal es decir hacia arriba hacia la espalda desde ventral hacia dorsal dividirlo en tres partes un tercio el segundo tercio estaría por ahí hasta arriba entonces si nosotros dividimos esto en tres tercios tomamos la mano la flectamos pero en la línea del primer tercio si hiciéramos una línea imaginaria obviamente del primer tercio ahí ponemos el dedo y ahí justo están los ventrículos ahí vamos a poner la mano ponemos la otra mano encima y empezamos a comprimir si hacemos la teoría de la bomba cardíaca es ahí donde vamos a comprimir ahora si hiciéramos la teoría de la bomba torácica dijimos que tenemos dos opciones una ir a tocar el tórax cierto y decir en la parte más alta aquí está la parte más alta aquí entonces comprimo esa parte más alta normalmente se esa parte más alta normalmente se asocia con que es esta misma línea pero en vez de ser al primer tercio es al segundo tercio se condice ese mismo lugar nosotros podríamos tocar en la parte más alta y decir aquí está también podríamos hacer tomar este este bracito esta manito y flectamos acá y en vez de marcar aquí este punto seguimos flectándolo más arriba llegamos con el codo acá arriba al segundo tercio y ponemos el dedo allá y ese es el mismo punto ya que si tocáramos el animal el tórax para hacer la reanimación siguiendo la teoría de la bomba torácica por lo tanto cuando decidimos hacer una teoría también tenemos que saber la referencia cuál es el punto donde tenemos que comprimir para realizar la teoría de la bomba cardíaca entonces tomamos la manito y la flectamos el primer tercio ahí es el punto si hacemos la bomba torácica tomamos la mano y la flectamos el punto es un tercio más arriba o tocar el tórax y en la puerta más alta las dos maneras son válidas entonces ahora miren esta foto tiene varias varias cosas que queremos mostrar pero lo que les voy a mostrar primero voy a volver a esta imagen de acá miren ese animal que está ahí es un animal viejo un animal que tal vez no se nota tanto pero es un trox bastante grande no es abusado para nada entonces miren la posición de las manos lo que importa acá no son los dedos es el talón de la mano acuérdense lo que hace la fuerza es el talón de la mano el talón de la mano en esta imagen está aproximadamente entre los dos tercios si ustedes ven aquí está el vientre ahí está la guatita de ventral a dorsal acuérdense lo que dijimos de ventral a dorsal el primer tercio más o menos estaría por aquí por donde están los nudillos aproximadamente el segundo tercio está más o menos por acá donde está justo el talón de esa mano aquí no está haciendo fuerza a los nudillos en estos dedos está haciendo fuerza al talón aquel talón de la mano está al segundo tercio es decir a este animal se le está reanimando con la teoría de la bomba torácica a este animal se le está reanimando con la teoría de la bomba torácica las manos están a dos tercios desde el ventral dorsal al segundo tercio el primer tercio sería por ahí donde están los nudillos ahí tendría que tener el talón de la mano pero no tiene el talón ahí tiene el talón acá en cambio si se fijan en este animal miren donde están las manos aquí los dedos ya están fuera del animal quedan más afuera aquí el talón de la mano que es el que importa está al primer tercio aquí por la posición evidentemente la foto no se alcanza a notar pero está al primer tercio y se nota porque el talón de la mano está en la parte más alta del tórax acá no por la parte más alta el tórax está por acá arriba aquí siguiendo esta proyección aquí está la parte más alta del tórax y el talón de la mano está ahí está más o menos acá aquí se puede apreciar aunque la foto tiene otro sentido de igual forma apreciamos que la fuerza acá en este animal la está haciendo al primer tercio y en la imagen que yo les mostré recién la está haciendo al segundo tercio si aquí estuviera reanimándolo como la teoría de la bomba torácica la mano estaría ahí estaría acá arriba en la parte más alta pero no está en la parte más alta está aquí a un tercio los dedos quedan afuera incluso entonces este animal se está reanimando siguiendo la teoría de la bomba cardíaca en cambio el perro que vimos recién en la foto anterior se estaba reanimando con la teoría de la bomba torácica esta foto además la aprovechamos de mostrar por otras cosas la mostramos porque aquí dijimos que el reanimador tiene que quedar o el compresor tiene que quedar correctamente alineado alineado completo los hombros con las manos pero qué pasa si una mesa muy grande una persona no sé muy baja y no alcanzamos a quedar completamente alineados bueno una manera que podemos hacer es subirnos a algo y justamente lo que estamos mostrando acá es que esta reanimadora está subida en un escaloncito podría ser un cajón obviamente firme algo que no se vaya a caer y si no tenemos nada como esto para subirnos podemos si es una mesa grande y una superficie grande subirnos arriba de su superficie subirnos arriba de esa mesa y si no es mejor bajar reanimar al piso es mejor reanimarlo en el piso porque vamos a estar reanimando mejor a él eso es lo que nos importa reanimar mejor para el animal lo vamos a estar comprimiendo mejor logrando mejores presiones logrando mejores gastos cardíacos eso es lo que importa si esta posición no le queda bien el reanimador porque la mesa es muy alta por cualquier cosa el animal puede ser muy grande más que una mesa alta y además el animal es muy grande es mejor bajarlo ¿ya? ¿se entiende esa diferencia? pero lo importante es que quede alineado primero porque si no el reanimador se va a lesionar segundo no vamos a estar logrando los volúmenes de eyección y los gastos cardíacos que necesitamos bien respecto de la compresión con las manos la técnica que estamos viendo acá y que es la que hemos visto hasta ahora ¿cierto? es la técnica de compresión a dos manos que era lo mismo que estábamos mostrando una mano primero la otra después se levanta los dedos y se comprime con el talón con dos manos pero en animales pequeños en gatos gatitos perros pequeños es más eficiente reanimarlos con una mano por lo tanto también tenemos la técnica de reanimación de una mano miren este tórax es bastante pequeño aquí tenemos 10 centímetros de tórax con suerte y si se dan cuenta de esta foto aquí está el codo la manito flectada aquí está la manito flectada abajo y miren justo el lugar donde está la punta el codo anatómicamente justo ahí están justo ahí abajo están los ventrículos en este caso izquierda y derecha están los dos porque estoy con la mano comprimiendo el tórax por ambos lados de hecho esta reanimación es mucho más eficiente porque aquí estamos comprimiendo el tórax por ambos lados no es un lado contra el piso acá estamos con ambos lados entonces es más eficiente todavía ojalá pudiéramos reanimarlo a todo así pero si no nos da la mano en el tórax no nos sirve pero en un gato un animal pequeño un perro pequeño es mejor reanimarlo así aquí si ustedes se dan cuenta con suerte hay 10 centímetros de tórax y si le quitamos un centímetro de piel músculo más un centímetro de la costilla al final el corazón lo tenemos a dos centímetros y medio más abajo y aquí a dos centímetros y medio más abajo o sea está muy cercano a la mano finalmente el ventrículo que estamos comprimiendo entonces debería ser mucho más efectivo el punto anatómico igual es el mismo que mostramos flexamos el codo ya y ahí están los ventrículos si nos damos cuenta la parte más alta del tórax en este caso no es esa es allá arriba pero este animal lo estamos reanimando como en la bomba cardíaca estamos reanimando los gustos sobre los ventrículos aquí sí podemos aplastar los ventrículos ya si fuera un animal grande no sería aquí donde lo estuvimos reanimando sería allá arriba ¿se entiende la diferencia? allá arriba está la parte más alta aquí no pues estamos reanimando acá porque suponemos que este animal que es pequeño de un tórax abusado vamos a lograr comprimir los ventrículos ya miren la forma de la mano está lo que llamamos en B corta de esta manera no en C en B corta esa es la forma ya ¿por qué esa es la forma? porque justamente esa es la forma del corazón y el corazón bombea sangre desde abajo hacia arriba los ventrículos hacen esto desde abajo esta posición la he puesto todas las lecciones desde abajo hacia arriba la arteria aorta sale desde arriba y la arteria pulmonar sale desde arriba del ventrículo derecho y la arteria aorta en el ventrículo izquierdo sale desde arriba entonces el corazón hace esto de abajo hacia arriba va empujando la sangre hacia arriba entonces nosotros cuando reanimamos con una mano vamos siguiendo la forma del corazón siguiendo la forma del ventrículo si reanimáramos así como está ahí lo que llamamos en C no es la técnica correcta porque no es la técnica correcta porque cuando reanimamos así no estamos moviendo los ventrículos estoy comprimiendo acá miren acá arriba el ventrículo no se mueve y por otro lado estamos comprimiendo justo en la salida de las arterias las arterias salen por arriba estoy comprimiendo la salida de la arteria pulmonar y la salida de la arteria aorta y no estoy comprimiendo el ventrículo entonces no solo no comprimo el ventrículo sino que además le tapo la salida entonces cuando reanimamos con una mano la técnica es en B corta no en C ya en B corta siempre bien por fin terminamos preguntas de la lección número 4 dijimos entonces que una vez que ya evaluamos el ABC y el animal tiene la viaria permeable evaluamos la respiración y no respira vamos a iniciar las compresiones torácicas externas vamos a iniciar una reanimación cardiomulmonar la reanimación cardiomulmonar la vamos a comenzar con las compresiones torácicas externas siempre ¿cómo comenzamos las compresiones torácicas externas? identificando primero el tipo de tórax si es un animal grande obeso viejo en un tórax redondo voy a tener que hacer la teoría de la bomba torácica me voy a ir a la parte más alta de tórax y voy a comprimir ahí con fuerza ¿ya? y si el animal era un tórax aquí ya era un perro pequeño mediano era un gato nos vamos a ir a hacer la teoría de la bomba cardíaca vamos a comprimir directamente los ventrículos ¿sí? si fuera un gato un perro pequeño lo voy a hacer con una mano si fuera un perro mediano con dos manos y si es un braquicefálico ¿cierto? un bulldog un bulldog francés vamos a hacer la teoría de la bomba cardíaca pero al revés ¿cierto? de espalda como reanimamos un humano de espalda y no de lado vamos a seguir siempre una frecuencia de 100 a 120 compresiones por minuto en ciclos de dos minutos vamos a hacer siempre lo menos cinco ciclos es decir diez minutos de reanimación diez minutos de reanimación eso principalmente ¿ya? y recordar que el mejor la mejor reanimación que hagamos las mejores compresiones torácicas que hagamos vamos a lograr solo volúmenes de eyección de máximo el 30% de lo normal o sea aunque hagamos lo mejor que hagamos va a ser muy deficiente imagínese si no lo hacemos bien si en vez de hacerlo si lo hacemos excelente generamos volúmenes de eyección del 30% si lo hacemos más o menos del 20% si lo hacemos mal el 10% o 12% ahí es donde justamente los pacientes no se salvan si queremos salvar un animal de compañía en un caso en un paro cardiorrespiratorio debemos entonces hacer un procedimiento debemos hacer compresiones de buena calidad compresiones de buena calidad implican que estamos comprimiendo donde tenemos que comprimir con la profundidad que tenemos que comprimir con la frecuencia que tenemos que comprimir los ciclos y el tiempo que tenemos que comprimir si no lo hacemos así vamos a tener porcentajes de sobrevida muy bajos bien preguntas de la lección número 4 la próxima lección vamos a ver justamente toda la ventilación ahora no hemos visto la ventilación llegamos hasta las compresiones torácicas la próxima lección vamos a comenzar con toda la la ventilación en un animal que no que no responde que está en paro cardiorrespiratorio pero ahora alguna pregunta de la de la circulación de las compresiones torácicas externas quedó todo claro no hay preguntas recuerden que igual podemos los primeros 5 minutos cierto de la próxima clase si alguna pregunta algo no quedó claro lo podemos revisar sin problemas de igual forma como ustedes saben la grabación se la vamos a enviar y pueden revisarla nuevamente todo lo que quieran cuando una pregunta cuando hacer las compresiones a un animal de un tórax afilado de tipo quilla pero hago la otra maniobra la del de un tórax más redondo ahí o sea ahí deja de ser tan efectiva para ese animal aunque ese animal tiene un tórax o sea es más fácil digamos llegar al corazón pero no estoy llegando al ventrículo esa sería un poco la idea claro si uno hace una teoría de la bomba torácica en un animal que era mejor hacerlo como la bomba cardíaca cierto que era mejor hacer la otra técnica se va a mover sangre pero se va a mover menos sangre entonces digamos que en ese animal tenemos la posibilidad de que sea un poquito más efectiva la reanimación entonces cuando tenemos la posibilidad de que sea más efectiva la reanimación no podemos perder esa posibilidad si comprimimos arriba sí algo de sangre se va a mover pero mucho menos que si tuviéramos el ventrículo entonces ahí no nos podemos perder esa opción cuando no tenemos esa opción bueno tenemos que hacerlo otra no tenemos otra pero cuando si la tenemos sería un error perdernos la opción de comprimir los ventrículos directamente en un animal que sí podemos comprimírselo y ir a tratar de mover sangre comprimiendo los vasos sanguíneos los pulmones pero ahí no tenemos la opción pero cuando la tenemos es un error perdernos esa opción ahí lo que va a hacer es que va a haber una disminución del volumen de eyección una disminución del gasto cardíaco cuando podríamos haberlo mejorado y ya y entonces uno después va cambiando entre uno entre dos personas porque claramente bueno a mí no me daría por lo menos de estado físico estar todo el rato haciendo tanta rabia las compresiones pero porque uno en el fondo hay una parte de la fuerza que la hace apoyada contra el piso eso ayuda también porque es una superficie dura poner otra cosa más encima o debajo del animal o preferirle que esté en un espacio más recto si es preferible que esté más recto posible ya es preferible que esté recto y que sea con una superficie dura no puede ser una cama una cama tenemos que bajar del piso poner una mesa no puede ser una superficie blanda la superficie dura hace la otra parte exactamente el otro ya exactamente y sí cansa reanimar mucho vamos a ver en la próxima lección la vía aérea vamos a ver cómo bueno vamos a ver el procedimiento de reanimación completo cómo intercalamos las ventilaciones con las compresiones y cómo hacemos el cambio de compresor todo eso lo vamos a ver en la próxima clase la próxima lección y y vamos a ver que justamente el compresor se cansa y por eso hay que cambiarlo hay que cambiarlo primero porque se cansa y segundo porque al cansarse se va quedando encima del tórax no lo deja retroceder está demostrado experimentalmente que cuando el reanimador está más cansado más se queda encima del tórax que está cansado obviamente ya no tiene la energía para seguir conmigo entonces como que se cansa un poco se queda encima y eso hace que entonces el ventrículo se abra cada vez menos y se precargue menos y hay un menor volumen de eyección y un menor gasto cardíaco entonces cambiar el compresor tiene que ver primero con que no se canse tanto pero segundo tiene que ver con que eso le da más posibilidades al animal el cambiar un compresor está dando más posibilidades al animal de vivir el dejar un compresor todo el rato y sin cambiarlo disminuye su probabilidad de sobrevida entonces es importante ir cambiándolo y traer a alguien fresco para que pueda comprimir con fuerza de nuevo dos minutos hasta que se canse y lo vamos rotando ¿ya va? ¿más preguntas? ¿no hay más preguntas? bien muchas gracias por haber participado el día de hoy vamos a dejar la clase hasta acá les va a llegar el link para los que no se pudieron conectar o para que lo puedan ver de nuevo y nos vemos en la próxima clase para las últimas dos lecciones vamos a partir con la lección de ventilación donde vamos a completar finalmente el procedimiento de reanimación cardiopulmonar viendo todas las etapas de la ventilación y cómo interactúan con las compresiones y la última lección va a ser el tratamiento de quemaduras y hemorragias si no hay dudas nos vemos la próxima clase que tengan todos buenas noches gracias igual gracias chao 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 adiós chao chao chao